Uy, 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 Lady Gaga. ¿Cómo es esto? A ver, Connie. A vos te gusta Lady Gaga, ¿no? ¿A quién no le gusta Lady Gaga, mi amor? Y tenemos acá, muy performático, la mesa de hoy. Esa es la única parte que dice. Uy, con chazo. Pobre la gente que está oyendo esto. Es muy aguda, es muy aguda para nuestras voces. Pobre. Bienvenidos a una ensalada al mediodía, porque la verdad que el programa de hoy queríamos hacer como un junte que nunca se haya juntado. Entonces dijimos, traigamos a alguien bien performático, Lucas Espadafora. Ella creía en ella. Bueno, los dos, los dos. Performeamos distintas artes. Y traigámosle como un emblema de las reinvenciones, digamos. Como una suerte como de Madonna local. ¿Viste? ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Qué coño, Anzaldi! Fuerte el aplauso. Gracias, chicos. Qué gusto estar acá. Figura histórica televisiva y después se dedicó a otras cosas que ahora nos va a contar. ¿Qué junta? ¿Quién armó el cast de la mesa? ¿Fuiste vos? Fue mi cabeza. Increíble, claro, ¿no? Pero me gusta Ecléctic. Sí, obvio. Mejor mezclemos todo. Hay que mezclar, hay que mezclar. Bueno, bienvenidos a Un Churrito al Mediodía. Estamos llegando ya casi a los últimos programas del mes de febrero. Así que disfrútenos. Para la gente que pregunta, ¿dónde está Anita? Anita, ¿dónde está Anita? Nos caía como el orto y le pedimos que no venga más. Es que, boludo, tiene una energía de mierda. Es que hubo un problema. Vino el primer programa. Era invitada. Claro. Después nunca se fue, no la podíamos sacar. Claro. Viste que está todo el desalojo, que sé yo. En un momento fue a comprar agua al kiosco, tapamos la puerta y quedó afuera. Várate. Sí, dormía en el sillón. Dormía en el sillón. Era, Anita, volvé a tu casa. Tenés un crío que mantener. Pero bueno. No, Anita está de gira con Abel Pintos. Entonces nos dijo que no va a poder venir más. Nunca más. Nunca más. Bueno, nosotros dijimos, bueno, mejor. Te lo estábamos tratando de decir hace varios programas. Quiero contarles que Anita se fue de gira. Ay, es horrible esa expresión de mierda. Terminemos con... ¿Por qué dicen eso? Se ha ido de gira. Aparte, cada vez que escucho que alguien se fue... Bueno, hay dos cosas que me dan mucha ansiedad. Cuando veo una foto en blanco y negro de un famoso, digo, chao, se murió. Aparte, viste que ayer, escuchá, el ejército de LAM sube una foto en blanco y negro de Marco Ginocchio. Te juro que se me paró el corazón. Ay, no. Hasta que leí abajo. No, pero... Bueno, y la otra, la expresión, se fue de gira. Ay, Abel Pinto se fue de gira. Anita Espósito se fue de gira. Ahora, terminemos con esa pavada porque a uno le da ansiedad. Creo que el se fue de gira tiene que ver con cuando se moría un artista. Por eso lo digo. Sí, se decía. Ok, no entendía. Se fue de gira. Claro, por eso les digo. Chicos, si no, ¿qué va a venir? Que les diga que me da... No, claro. Yo capaz te preocupaba que estén trabajando mucho. Yo me olvido que son todos mis hijos acá. No, pero si vos cuentes, ¿35 o 36? 37. 37. Por eso, pero antes se decía, se fue de gira cuando alguien palmaba y te ponían la foto blanco y negro. Entonces, cada vez que veo un famoso en blanco y negro en las redes, para mí es como murió. Claro. Entonces, por favor, no pongan fotos a pleno en blanco y negro. Cuiden mi salud emocional. Yo tengo que renovar las fotos porque si me muero, no tengo una foto para que pongan en blanco y negro. Bueno, se puede igual. O sea, agarran una y no es que es tan complicado. Claro, boludo, pero son muy viejas. Va a aparecer una foto de cuando tenía 15, la última foto que subí. Necesito como... No, pero vos sabés que yo una vez me junté con una amiga que le iban a sacar un quiste y ella estaba segura de que se iba a morir. No, estos temas estamos tocando. Me dijo, empezamos muy arriba. Sí, sí. Me muero el jueves, me muero el jueves, me muero el jueves. Le digo, Pilar, no te vas... Ay, bueno, Pili. No quiero decir el nombre, no la quiero exponer. Pili Gómez, la verdad. Le digo, Pilar, no te vas a morir. Y me dice, Calio, escuchame. Ella me dice así. Me dice, venite a mi casa el miércoles, ella superó un jueves. Y hagamos una buena sesión de fotos para que cuando yo me muera, tengamos una buena... Y yo, amigo de fierro, le digo, vamos, voy a estar ahí a sacarte las fotos post-morte. Pero ¿de dónde le sacaban el quiste? No, del cuello, era como algo por acá. Esa es dramática. Está bien. Bueno, hay gente que se asusta mucho con las intervenciones. La pasa mal. Y otros que dicen, qué bueno, me van a dar anestesia. También. Uy, qué linda. Qué bueno el Propofol. A mí me sacaron una sola vez, tipo, me dieron anestesia total, que me sacaron un quiste del culo, casi. Sí, por eso me estoy tocando. ¿Por qué te estás metiendo el dedo en el orto? A ver si sigue. Quieren ver también, acá tenía el quiste, muy fuerte. Hay un quiste que se llama, corríjame el chat si alguno es médico, que se llama quiste senovio, senodio. Senovio. 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 Se sale cuando no coge. Te sale arriba del culo. Como una bolita. Se hizo un silencio. Arriba del culo, hablamos del culo o del culo. Principio de la raya. Claro. ¿Ok? Como fin de la espalda. Ok. Vamos a hacerlo así para que suene más lindo. Ok. Y eso es muy común, que mucha gente cuando... Se lo pincha. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Esto estoy dando una información muy valiosa para el que está viendo esto. Súper. Cuando estás mucho tiempo sentado, capaz si te sangra ahí o viajás en avión, que estás nueve horas ahí, me miraste con cara de eso, ¿te sangra ahí? No, 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 con cara de la putito del día sentada, la puta madre. Bueno, si te sangra ahí, a fin de la pala. Es 2023, todos estamos sentados todo el tiempo. Claro, es muy probable que tengas este quiste y hay que extraértelo. Ay, Connie se acaba de dar cuenta que ese granito no era un granito. Si ustedes trabajan sentados, cada una hora se tienen que parar y moverse. ¿Saben eso, no? ¿Cómo sería? Bueno, a la hora lo hacemos, a las cuatro. Cada una hora que estás sentado, te tenés que parar y hacer tipo algo así. Tipo, te mueves así nomás. Nunca lo veía alto para hacer eso. Y listo, y te sentás. O haces unas, estas lagartijas, o saltás un minuto en el lugar y te volvés a sentar. Si no, realmente hace, para todos nosotros, a mí también me pasa. Hacer realmente, está bueno. Y Fede no lo hacía y así terminaste con un quistanal. Exacto, así terminó. Bueno, en una hora lo vamos a hacer. A las dos de las dos y veinte nos podemos saltar. Dos y veinte nos paramos todos y empezamos a saltar así. Me encanta. Bueno, bienvenidos a nuestros compañeros del día de hoy, a Lucas y a Connie. Tenemos ahí las placas enigmáticas que subimos ayer al Instagram de Luzu TV. Sí, están compartiendo. Para presentar a los chicos. Subimos primero la de Lucas, creo que la vas a tener primero, y después venía la de Connie. La mía no era enigmática o sí. Sí, claro que sí. Claro, pasa que primero se subió una donde no se te etiqueta con el Instagram. Ah, no la vi. ¿Qué la ibas a compartir? Yo dije, no encontraron una mierda para poner, dijeron nada, ni siquiera hacemos duda. Le decimos cuál es. La enigmática de Lucas, performer. Ah. Esa la puse yo, esa palabra, te voy a admitir. Esa es la única foto que tengo. Desde que vengo a Luzu, desde mi primera entrevista acá, tengo esa foto. No, igual encima la diseñadora pidió, tipo, che, ¿hay una foto de Lucas dando vueltas? Y no había. Ah, no hay nada de verdad. Bueno, a ver, la tengo que renovar. Hagamos una foto. Esa es la que va a estar en blanco y negro cuando muera. Con el pelo ahí. También, la misma foto. Pero es mona la foto. Soñaba con ser... Sí, ¿no la viste todavía? Todavía. ¿Cuál es? No, porque la vi. Ya la conozco. Ya sé cuál es. Claro. ¿Soñabas con ser médico? Soñaba con ser médico y empecé la carrera, todo. Tuve como operaciones, todo. Y después, bueno. ¿Operaciones? No, operaciones. Imaginate que te opere yo. Pero hice... ¿Cómo se llama cuando entrás al hospital? Como una pasantía. En un quirófano. Una pasantía, claro. Pasé una noche en el hospital y vi un par de operaciones, pero yo decididísimo. Hasta que, bueno, me hice viral. Y cambiaron los planes. Dije, bueno, 11 años al pedo, mejor prefiero hacer videíto. Me pongo la peluca y a la mierda. Aparte te va increíble con los videítos. Sí, obvio. Y amo, amo. Me encanta. Pero bueno, hay un... ¿Cuál fue tu primer viral? Ese que te hizo, tipo, cambiar una idea. El de señora Pachamama. O sea, ese fue el primer viral viral que encima se me hizo viral al año que lo subí. Y nada, hasta el día de hoy se sigue viendo ese video. Sí, yo lo veo que lo suben a Twitter cada tanto cuando pasa con el clima. Cuando hay frío. Sí, cuando hay frío. Y como señora Pachamama me cae de frío. Ya lo podríamos renovar, pero bueno. Es mi único viral. Eso es mi carrera, básicamente. ¿Qué hiciste, señora Pachamama? Pará, no. Pusimos performer porque Connie me dice, pongamos actor, cantante, qué sé yo. Yo digo, pongamos performer porque siento que engloba como todo lo que haces artísticamente. Sí, sí, la verdad que sí, soy un gran performer. Ah, no, pero sí, hago un poco de todo. Todavía no me decidí por qué rama. Está muy bien. Pero me gusta la definición. Siento que soy performer. ¿Viste que tenía razón yo? Había que poner performer. ¿Y cuál era el tercer dato? Ganó Martín Fierro. Ah, ganó Martín Fierro. Por el mejor Pachamama gritado. Mayor interactividad en Instagram y nada. ¿Interactividad? Sí, en ese momento lo daba todo. Claro. O sea, para mí un video le iba mal si no pasaba el millón de reproducciones en un día. Pero tenías un estándar. ¿En un día? Sí, yo estaba muy subido. Ay, qué Taylor. Si no lo eliminaba. Es que yo era Taylor Swift. Taylor Swift de los videos. Claro. Y bueno, nada, tuvimos esos Martín Fierro, lo gané. Muy raro todo. Yo tenía 17. Los incumplidos. Estaba en el colegio. Y al otro día fui al colegio con el Martín Fierro. Además a mí me pelotudiaban en el colegio. Si alguien está viendo, ya saben qué colegio es. Fui al otro día, pasé en la formación con el Martín Fierro y dije, para todos ustedes. Me encanta. Fue como una historia de empoderamiento. Exacto. Hermoso. Te felicito. Fuerte el aplauso. Me quedó la palabra interactividad. Sí, es muy bien. No, es que todas eran así, las ternas. Solo Martín Fierro que ganó More Real. Interacciones de última. Esos fueron los próximos. Es como que los Martín Fierro de esos fueron decayendo con los años. El primero fue como que todos estábamos como, Martín Fierro para nosotros, no puede ser. Qué sé yo. Fuimos y ahí cuando vimos que nos empezaron a pelotudear, bueno, empezamos a desaparecer. Mirko era. Mirko ganó el de oro. Mirko ganó el de oro. Sí, una controversia fue. Sí, pero imagínate, gente que se dedica a las redes, que te rompes el lomo laburando y de repente Mirko ganando el oro decís. Pero eres Marley, Marley le manejaba la cuenta. Está bien, que era más viral que todos nosotros. Sí, obvio. O sea. Eso seguro. Se lo merecía, entonces. Che, a ver, la incógnita de Connie. A ver. Che, yo no la vi. Creo que las armé todas yo igual estas. A ver que pusiste performer. Pionera de las redes. Bien, me gusta. ¿Te considerás pionera de las redes? Sí, sí. ¿Vos llevaste Twitter a la televisión, es verdad eso? Sí, es verdad. ¿En qué año? En el año 2010. ¿Y cómo fue? ¿Ustedes habían nacido? Sí. No, Lucas no. Sí, pero tengo 13 años y no. No me dan la cuenta. Chicos, soy muy mala en matemáticas. Hay muchas cosas que hago bien y otras que hago muy mal. Esa es una. ¿Cómo lo había nacido en 2010? Esperá, ¿y cómo lo llevaste a la tele, Twitter? Tenías como una compu, ¿no? No, fue así. Algo que ustedes por ahí no vieron nunca en su vida, pero antes las computadoras eran fijas. Tenían un CPU. Claro. Eran de escritorio. Exacto. Se llamaban computadoras de escritorio y eran como un mamotreto gigantesco. Y yo en ese momento me contrata Canal 13 para hacer, ay, no sé. Viste que todos los programas se llaman igual el show de la no sé qué. El show del sábado a la tarde y al mediodía. Algo así, que no me acuerdo, que lo conducían José, José María y Denise. Y era como del bailando, el debate del show, bueno, no me acuerdo, algo así. Entonces yo le digo, mirá, yo voy, pero con una condición. Ay, ¿por qué ponía condiciones? Ya saltaste arriba, muy arriba. Siempre fui así igual. Medio que había cosas que... Rompe bolas. No, era medio exigente con algunas cosas que la gente no era. Y otras cosas que la gente se ponía re, tipo, no, mi nombre primero. A mí no me importaban nada. Ok, ok. ¿Entendés? Yo dije, mirá, voy pero con una condición. Que me dejen llevar una computadora. Imagínate, ya de pique pedir una computadora en un estudio de televisión era rarísimo. Claro. O sea, imagínate, la gente... ¿Cómo una computadora? Me decían. Sí, quiero una computadora y que haya internet. No había internet en los canales de televisión. O sea, en los estudios. No había... No es como ahora que hay wifi en todos lados. Claro. Ok. Piensa en lo que yo estaba diciendo, año 2010. Yo sí, voy con una condición. Que me baje en una computadora y me conecte en internet. Bueno, dejá chequear a ver si los técnicos, ¿saben? Los técnicos tampoco entendían de qué miércoles se está hablando. Me dicen, ¿para qué la querés? Digo, porque yo quiero abrir una cuenta de Twitter. Ah. Quiero hablar con la gente mientras está el programa al aire. No, pero ¿cómo vas a hablar con la gente? ¿Por teléfono? No, por teléfono no. Le doy una plataforma que se llama Twitter que permite que las personas mientras nosotros estamos al aire nos vayan contestando y enviando mensajes. ¿Verdad que yo te estoy explicando esto ahora? Y es como que te explique qué es un vaso. Claro, para dar una idea, en 2010 Instagram todavía era medio para fotógrafos. No existía. No existía, existía, pero era tipo... En el 2009. Yo era fotógrafo y era como... Nada, gente que hacía fotos, muy indie, muy como nada. No era social, nadie lo tenía. No, y Twitter, la realidad es que no se conocía. Es el 2008, Twitter, imagínense. En Estados Unidos es del 2008. Después, en el 2009, más o menos, llega para acá. O sea, bueno. La cosa es que me dicen que sí, no me entendían, pero me dicen que sí. Me decían, estás hablando sola. Vos pensás que hablas con gente, pero hablas sola. Me decían, bueno, pobre mina, dejá. Ponerle la computadora. Ponerle la computadora, está rompegola. Viste como el que tiene el amigo imaginario y le decís, bueno, está hablando con Carlitos. Pobre mina, dejá la. Y me la pusieron, y me la pusieron, chicos. Pero, ¿qué la tenías? ¿A un costado del estudio? No, la tenía en frente mío. Ah, adelante cámara. La tenía en frente mío. Y mientras iba, imagínate que hablaba con tres personas. Porque cuánta gente tenía Twitter en el 2010 que me hablaba a mí mientras yo hacía el debate del show. Pero a mí no me importaba porque lo que yo quería hacer, más que nada, era también viralizar una, o dar a conocer una actividad que existía una forma de poder interactuar en vivo. Yo ya lo había hecho con el mail. A ustedes les parece re loco lo que yo les digo. Pero yo fui la primera también que usó en América, en el año 2002, el mail para que la gente me escriba al aire y en los programas de radio. No se usaba. Claro. La gente llamaba por teléfono. O sea, parece que les estoy hablando del mesozoico, pero no. Claro, 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 claro. Les estoy hablando hace 22 años atrás. Entonces, yo tenía un mail que era arroz con pollo, porque quería que sea algo fácil, que la gente pudiera escribir. ¿No entendían la letra? ¿Arroz con pollo? No, no entendían la letra arroba. ¿Entendés? Yo decía arroba. Claro, no. Y no estaba en los teclados. Claro. ¿Entendés? Es como ahora. Piensa en 22 años atrás. Entonces, yo digo, yo quiero que la gente me escriba directamente al mail y yo leer. O sea, no, pero que ya ven por teléfono. Le decía, no, bueno. Entonces, yo ya venía de que me había pasado eso con el mail. Claro. Entonces, porque piensa que yo me dedicaba a transformación digital en paralelo, fuera de la tele. Claro, porque la gente, normalmente, quizás el público más masivo te reconoce como de algunos programas televisivos muy exitosos en los que has estado. Te puedo nombrar intrusos, más actual, quizás cortar por lo sano. Creo que fue uno de los últimos. Sí, fue el último. En los que estuviste. Entonces, claro, todo el mundo dice, Connie Anzali te dice una, muchos dicen periodista, que yo sé que vos no te gusta que te digan periodista. Es una lucha. Es una figura televisiva, ¿no? Como que te digan mucho de ahí. Sí. Pero vos siempre te dedicaste como otra cosa medio paralela. Sí. Que siempre fue difusión de redes. Es que en realidad es de donde yo vengo. Yo soy publicista de formación. Porque, a ver, la realidad es que mi generación, yo tengo 50 años. Sí. Pero estás divina. Sos una Miss total. Les dije cuando entré, díganme, Miss. El que lograba meter la palabra Miss primero ganaba. Te faltó la palabra ahí en la presentación. Claro. Mille. Fue mi exigencia. No, la realidad es que en la época de mi generación, a las personas nos decían, vos tenés que estudiarlo y vas a hacer eso toda tu vida. Claro. O sea, vos eras abogado y colgabas el diploma y eras abogado 100 años. No existía hacerte viral con la Pachamama y la medicina. Era médico y eras médico toda tu vida. Pero, ¿qué me pasó? Yo no creía en eso ya, en una época en la que se hacía eso. Entonces, yo decía, no, yo voy a estudiar a los 18 años salud y después voy a cambiar y después voy a hacer otra cosa. Siempre creí en la reinvención y la transformación continua y en el aprendizaje continuo. Por eso ahora me contratan para dar charlas de eso. Porque yo siempre tuve ese mindset de reinvención. Claro. En ese momento estudié publicidad porque no había internet, chicos. No existía internet. Cuando llegué a internet, la única que nos quedaba a nosotros, los que fuimos a esa primera generación, era aprender haciendo. Porque no había Cursera para estudiar un curso online o Google para estudiar en Google. Entonces, solo te quedaba hacer lo que se llama Learning by Doing, que es aprender haciendo. ¿Cómo se llama? A ver, Connie, repetilo vos para ver si estás escuchando. Learning by... ¿Cómo? ¿Cómo? Learning, sí. ¿Learnings o vos? Amigo, learning. Learning. Learning by Doing. Muy bien. Muy bien. Ya está aprendiendo, Connie. Learning. Es mi lengua. Y bueno, y eso hizo que pudiera generar las primeras herramientas para marcas, para empresas y para personas. Y ayudarlos a construir no solo su huella digital, sino también las primeras herramientas de penetración. Ah, ¿y te penetraron mucho? Por suerte, sí. ¿Pero qué tiene que ver eso con la publicidad? Todo. Todo. De todo. Perfecto. Y para... Pero, ¿cómo entraste al medio? Bueno, porque yo trabajaba en... Bueno, yo trabajaba en MTV, en la época en la que MTV era lo que es ahora Netflix y definía la cultura de lo que vos te ponías, cómo se hablaba. Claro. La música que se escuchaba. ¿Estamos hablando de que principios de los 90? Exacto. Ok. MTV, antes, ustedes no lo vieron, yo trabajaba, los que son un poco más grandes, por ahí van a saber, con Ruth y Farinato. Te voy a poner un freno acá. Tenemos 30 y pico, tampoco que tenemos 18, ¿verdad? ¿Cómo no vimos MTV? Sí, pero ustedes son generación YouTube, chicos. Y lo que hunde MTV es YouTube, ¿saben por qué? Porque MTV no aceptó. Pero yo vi mucho MTV, ¿eh? Porque una MTV es Max Music. Yo sí vi Miss Pierce. Sí, y no. Vos pensás que yo trabajaba con Ruth y Farinato, con Gonzalo, con Arturo, con Alfredo, con Daisy Fuentes, con los grandes VJs. Claro. Que eran los que no eran solamente formadores de opinión a nivel musical, sino que era lo que te ponías, la ropa, lo que ahora pasa con las series que viene Stranger Things y todos se visten como en los 80, o viene Merlina y las marcas de ropa hacen todo black and white. Sí. Eso hacía MTV antes. Era el formador de cultura de los 80. Pero vos ahí arrancaste a estar frente a cámara. No. Ah. Yo era productora, yo por eso. Claro. Yo estaba detrás y trabajaba en producción y en innovación y les llevaba formatos y programas. Claro. Más creativo era el rol. Publicidad. Ok. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Como yo estaba muy vinculada con marcas y ya trabajaba en Estados Unidos y en agencias de publicidad, a los 23 años ya era directora de cuentas, tenía puesto muy alto. Una persona que trabajaba en Las Leñas, yo tenía la cuenta de Las Leñas del centro de esquí, me dijo, vos con tu personalidad tenés que estar frente a cámara. Yo no, a mí que me importa, no quiero estar frente a cámara. Ahora, como yo viajaba mucho con los del rayo y caiga quien caiga, en sus inicios, que eran rockstars. O sea, realmente eran dos programas de televisión que vos llegabas con ellos a cualquier lado y eran como Moisés. Se abrían las aguas. Wow. Literal. No saben lo que era salir con esos pibes a la calle. ¿De quién estamos hablando? Para ponerles cara. De todo la... Y principalmente de Andy. Ok, Andy Kunisov. Sí. Es más, a Andy le tenías que decir, por favor, déjamelos agarrar a las personas, a mí primero. Claro. Porque si no, ellos les secaban el cerebro. Claro. Nadie más quería hablar después de hablar con Caiga y el rayo. Claro, claro, claro. El rayo era como la pata glamorosa de Caiga quien caiga, que era como lo que le exprimía el cerebro a la gente. Perfecto. Y bueno, me dijeron, tenés que estar al aire. Ellos siempre me ponían de no tener invitada, la gente de Cuatro Cabezas. Como yo trabajaba en Las Leñas, yo siempre los invitaba. Bueno. Y terminé y dije, bueno, voy un verano. Y eso que era joda quedó 22 años. Pero en paralelo yo siempre seguía haciendo lo otro. Lo otro. Claro. Pero te gusta igual la televisión y los medios. Me gustaba. A mí lo que no me gustó de la televisión es que nunca entendieron la transformación que iba a sufrir, que yo se los venía diciendo desde adentro. Ok. A mí desde hace 10 años me preguntan qué es lo próximo que viene. Y yo les decía, el contenido en vivo 24-7. Déjenme trabajar en sus multiplataformas. Déjenme trabajar en omnicanalidad. Y no me escuchaban. Entonces, yo como que un poco fui sintiendo que la televisión iba a... Más lento. Que estaban parados en un lugar de liderazgo donde si vos no te reinventás, te vas a morir. Que le pasa a muchas marcas y empresas. Obvio. Como no me entendían, no me escuchaban, yo dejé de sentirme como cómoda en ese espacio. Ok. Y a su vez crecí mucho en el otro. Entonces, también era incompatible. Claro. Que yo viajé todo el día a Estados Unidos, a Europa, esto, lo otro, y estaba ahí sentada. O sea, estaba discutiendo con... Claro, y tenías que opinar de Vicky Cipollitaque. Claro. Ni con Neumann y después tenías que irte a... Sí, a una petrolera gigantesca a capacitar a todo el C-Level. Claro. Claro, claro. Che, me encanta. Bueno, estos son las... Como está integrada la mesa del día de hoy. La consigna es en qué fue pionera Connie Anzali. No, mentira. La banda de la 1154-7406. No. La consigna del día de hoy es la siguiente. Porque esto a mí se me ocurrió también por algo de Connie, que yo vi un clip que había contado en Cortá por lo sano. Que ella una vez... Voy a decir lo que me acuerdo y vos contabas. En nuestro podcast no fue. Hoy qué fuerte, a ver. Y yo lo que recuerdo es un clip de Connie, que ella está en Cortá por lo sano y cuenta que había ido al ginecólogo, que el ginecólogo le había dicho que sí, después de tener relaciones sexuales, le acababan la panza. Los espermatozoides se iban a mover y iba a quedar embarazada. Entonces como que yo me acuerdo de ese clip, porque me pareció, más allá del chiste y del humor, me pareció terrible lo que te dijeron. Y dije, ¿cuál habrá sido mi ESI? Me puse a pensar. ¿Viste como el concepto de ESI? Es educación sexual integral, ¿no? Y normalmente se usa a modo de, che, la primera vez que vi algo de sexo o que me pregunté algo de sexo fue porque lo vi en tal lugar y se suele usar como, bueno, esta fue mi ESI. En mi caso fue Rebelde Way, por ejemplo. O sea, eso decimos los que no tuvimos ESI en el colegio. Exacto, que no la he tenido. Claro, yo tampoco. Es que recién las nuevas generaciones tienen ESI. Yo tampoco tuve ESI. O sea, la gente de ahora no va a decir, tipo, no, mi ESI fue tal programa. No, no, no. Se entiende que el concepto de ESI es educación sexual integral, es otra cosa. Pero me acuerdo, la primera vez que me hice preguntas sobre sexo fue viendo Rebelde Way. Mirá. Lo mío, igual, pero una generación después con Casi Ángeles. Claro, vos compitas a Lanzani. Claro. En el video de Nena. Que no entendía por qué lo miraba él. Vos veías el video de Nena que él corría por la playa y te enamoraste. Bueno, yo era Mar, yo era Zazmín. No, además me acuerdo que una vez quedé como un pelotudo porque me hice el canchero con un primo y le dije, ¿vos ya rocanroleaste? Claro. Y me miró con una cara de, ay, pendejo virgen. Virgo. Claro, porque ahí decían rocanrolear. Claro, claro, claro. Yo dije, es re canchero decir rocanrolear. Ay, no, no. Bueno, por lo menos vos con Peter Lanzani, yo con Suari Bermúdez en la banda del Golden Rocket. Claro. Que ellos tenían a, sí, sí, era sexy porque chapaban. Claro. Y ese ginecólogo, aunque ustedes no lo crean, antes se usaba que a las mujeres nos asusten con el sexo para que no lo hagamos. Ah, el tipo te lo hizo a propósito para asustarte. Claro, claro. Lo que pasa es que imagínate una persona que te dice, te acaban en la panza y se van caminando. Yo durante años pensé que los espermatozoides tenían piernas. Pero obvio, encima te lo está diciendo un médico. Claro, pero es horrible lo que te hicieron. Y yo después decía, pero no las veo, no las veo, no las veo. Mirá más cerca, mirá más cerca. No sé, quiero ver, te las muestro, vení. Los chavos decían, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cuál está con un micro? Claro, con una lupa. Una lupa. Le caminan, le caminan. Claro, y de verdad, te digo, para mí fue muy traumático, porque incluso los pibes me decían, no, pero ponele, hablando mal y pronto, no, no te voy a acabar adentro, no sé qué. Y yo decía, no, 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 pero dejala por allá, ¿me entendés? Dejala. Lejos, lejos. Dejala por allá. Acabá en el manitori, por favor. Porque caminan. Claro. Claro. Es que es... Un horror. ¿Y cuándo te diste cuenta que el espermatozoide no caminaba? A los 42 años, cuando nació Vince. Que el médico tenía razón. ¡Eso es un imbécil! Había tardado un montón. Pero te lo hizo un médico y obviamente le vas a creer si sos chico. Mirá, creo que seguramente, a ver, la ESI de nuestra época eran las revistas tipo Playboy, la revista Libre, que las encontrabas abajo de la cama de algún familiar. Pero había sexo. ¿Eso qué era? ¿Eso era? ¿Revistas porno? Claro. ¿Eran revistas porno? No había YouTube, chicos. No había YouTube donde ver. No había OnlyFans. No, en YouTube no hay porno igual. ¿Y cómo era el porno en revistas? Eso es tremendo. ¿El porno en revistas? Eran fotos. Eran fotos, sí. Eran fotos, claro. Eran fotos. ¿De penetraciones? No. ¿O tipo de una chica en tetas? No, ¿qué? ¿Penetraciones? No, sí. No, eran una chica en tetas en casita del niño con sus. Yo voy a mostrar a mi abuelo de aquí en video y se vuelve loco, boludo. Bueno, pero por eso los chicos. Claro, boludo. Era algo totalmente distinto. Por eso los chicos ahora también tienen tanto tema. Porque ven cosas que no están preparados los chicos para ver. Claro. De categorías que decís. O sea, oveja con persona, persona con... Ay, Connie, ¿qué cosas miras? ¿Qué categorías estás mirando? No, pero igual es real. Yo me acuerdo de chico. De chico en esa etapa internet explorativa. He encontrado cada video. De hecho, hay uno muy famoso de Two Girls, One Cup. No, sí. Nos cagó la... Literal nos cagó la vida. Ahí me hice puto. Ahí lo decidí. No. ¿Sabés el video ese? No. ¿No? Uh, no, no. ¿Qué es Two Girls? Es un video muy emblemático de la cultura. De nuestra generación fue terrible porque eran tipo... ¿Dos chicas? Que se... Caca en unos vasos y se comían la caca. Igual. Yo años después escuché que estaba armado. Ay, pensé que lo habías probado. No. ¿Para dónde va esto? Años después las entendí. Años después me di cuenta que no es tan asqueroso. Ay, no, chicos. No, no. Me enteré que era armado porque era muy fuerte. Ah, claro. Además que... Es una y media del mediodía, boludo. Toda la gente está comiendo, todo barbeando. Ay, perdón, perdón, perdón. No hablamos. Bueno, pero por eso les digo que hoy se ven cosas... Las categorías que hay son infinitas. Y la realidad es que OnlyFans, por ejemplo, también, sin ir más lejos, también abre todo un abanico de infinidad de sutilezas en el sexo. Es complejo para mí, para los chicos. Igual acá en Argentina no se usa tanto el OnlyFans de consumir, creo yo. Porque nadie tiene... O sea, nadie paga dólares para ver porno. Ok. Siento yo. Pero sí hay mucha... Yo conozco mucha gente que tiene Only. No, que hace, sí. Que trabaja de Only, sí. Pero de consumir Only... Ah, ok, ya entendí. ¿Entendés? Yo, por ejemplo, no sé ni cómo se usa. Claro. O sí. Ah, no sé. Entiendo, entiendo. Tenés un punto, puede ser. O sea, ¿quién va a pagar 22 dólares cuando tenés, tipo, todas las páginas? Sí. Bueno, pero se puede acceder hoy fácilmente a contenido sexual. Antes no era fácil, tipo. Claro. No era fácil ver un pene. Yo hasta que no lo vi en vivo, no lo había visto. Imagínate, ahí está. Yo tampoco. Yo hasta que no vi el primer pene... No quiero, esto va a salir de... No quiero quedar con esa declaración. Estaba titulada al equipo de redes sociales. Bueno, eso. Lo hagamos así, vos decilo y yo hago la mímica. No, yo... Yo mi primer pene... No lo vi en fotos como ustedes o en un video. Lo vi en vivo. Qué afortunada, te digo. Creo que esa era la gran diferencia entre antes y ahora. ¿Cuándo viste tu primer pene? Es en vivo. En fotos. En fotos, sí. Claro. Yo lo di en fotos, sí. Obvio. Bueno, yo no. A eso voy. Es re loco eso. Claro. Igual ponele, yo sí llegué a tener como charlas de salud y adolescencia, no era ESI en ese momento, pero no te explicaban una mierda. Es como que capaz te explicaban las enfermedades, pero no te explicaban cómo te las podías agarrar o qué tenías que hacer o algo de sexo en sí. Te hablaban de, bueno, existen estas enfermedades y tal y tal. Y hablar de sexo gay. O sea, yo... Claro. Yo aprendí... Learning by doing. Learning by doing. Ahí está. Es el concepto de Connie. Claro, learn by doing. Bueno, había un libro muy famoso que me lo compraron a mí mis papás. Harry Potter. No, que se llamaba ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo me están haciendo? Ahí si alguien está... De dónde venimos. De dónde venimos. De dónde venimos. ¿Vos cuántos años tenés, mi amor? No hablo de mi vida. Bueno, claro, ese. Que se llamaba ¿De dónde venimos? Que era todo con dibujos y te mostraban cómo el pene se introducía en la vagina de la mamá, ponía una semillita. Entonces, ese sí era el ESI de nuestra época. Más educativo, claro. Claro, ahí va. Vos, Buda, ¿cuándo viste tu primer pene? En casa, cuando fui a hacer pis una vez. Ok. Y el primero era el mío. Y después, no, revistas de los hermanos más grandes de mis amigos, algo así, pero era... ¿Pero eran gays? ¿Qué veía? No, porque había, eran chicas y chicos. Claro, había sexo capaz ya en las revistas. Ok. Había, había, había sexo. Mirá qué loco, qué loco. Nunca hay revistas, o sea, nunca tuvo un amigo ni un hermano más grande nada que en esa revista. Lo que me acuerdo también era pasar por los negocios de diarios y que tenían esas revistas fuertes y estaban tapadas con unos filmes. Eso sí me acuerdo. Claro. Y era como, bueno, epa. Eso sí me acuerdo. Yo lo que, lo que me recuerdo como mi primer acercamiento a ver algo así era en los canales codificados, tipo en Venus o esos canales así, que se veían, claro, capaz que tipo entre todo el rrrrr, veía de pronto una teta, como de ahí un pezón, ok, listo, bueno, y te imaginabas el resto. Era medio elige de tu propia aventura. Nunca entendías bien qué estabas viendo. Y que solo ciertas marcas tenían esos canales, no es que lo tenías en cualquier lado. Capaz iba a salud de un amigo que tenía ese canal. Exacto, exacto. Y después tenías las películas eróticas de Isat. ¿De qué? Sí, de Isat. Isat tenía películas eróticas que no garchaban, pero era como algo. Sensuales. Era lo más cercano que había a un porno de calidad. Sí, te dejaba más lugar a la imaginación en ese momento. Era un contenido erótico. Sí. Ok. Pero antes no había ni siquiera cable, chicos. Claro, bueno, pero vamos para atrás tampoco había. No, pero digo que cuando yo era chica no había cable, eran cuatro canales de poronga. Que tenía, a Mirta era. Claro. Por ahí Mirta si se ponía un escote era lo más sexy que veía. Ay, qué raro Mirta con escote. Es monísima Mirta. Dos paréntesis para la Goldie Fest. O sea, cuatro entradas. Cuatro entradas, no. No. El mejor audio. El mejor audio. Dos entradas, un par. Qué rata. Bueno, si llegan audios muy buenos, dos personas se ganan un par de entradas. Un par de entradas. Ahí está. La Goldie Fest que es el 2 de marzo. ¿Ya están llegando audios? Ya tenemos audios. Rápido, qué eficaz. Sí, sí. Mi ESI fue descargar videos en Ares, de videoclips, de musicales y demás. Y que de repente te aparezca un berenjenal. Ay, Dios. A troche y moche. Tengo una para contar. A usted le va a causar gracia. Yo tenía Ares y bajaba canciones. Y un día se me descargó una que era una canción que después me entero, que era de la fiesta plop. Que era la de la Bella y la Bestia. Conchuda. Ahí viene el carnicero, como siempre. Y yo tipo con mis amigos como cantando todo esto. Un amigo mío que me dice, esto de la fiesta plop, boludo. O sea, te la quedaste la canción y la seguiste escuchando. Porque hay un puto adentro tuyo. Y un día me acuerdo y digo, conchuda. A mí, de la Bella y la Bestia. Ahí me pasó de bajarme, decime una experiencia más homosexual que la que voy a contar a continuación. A ver. Yo me estaba bajando la performance de Britney, de la serpiente y los VMAs. No, no hay. Y para Busquén Hilares, pero estaba hablando de, ya era 2006, ponle. Habían pasado un par de años. Te bajaba con tres virus, todo eso. Todo. Y se me bajó un... Con COVID. Sí. Claro. Y se me bajó una... Y yo veía que tardaba, que tardaba, tardaba un montón. Y se me bajó una película pornográfica entera. Pero que duraba, como decirte, 40 minutos. Mamá. ¿De qué trataba? Era la... Era la película que... Era la historia. Si la hubiera usado, esa película, tres años seguidos. Era la película. Era la película. Pero... Pero es que era una película hétero. Hétero, sí. ¿Y te gustaba? Me gustó, sí. Bueno, sí. Me gustó más que la perfo de Britney, te digo. Fui buscando oro. Claro. En los telos se veía mucho porno. Ah, claro. También, porque antes... Bueno, hoy en día sigue. Sí, pero antes iba mucho más a los telos. Mi generación era más de ir, porque no... Yo nunca fui. Yo tampoco. ¿Pero vos cuántos tenés? 33. Claro, mi amor. No, por eso. Nuestra generación tenía que ir sí o sí. No te quedaba otra. No es que la gente vivía eso. O sea, era otra cosa. Yo estaba lleno, lleno, lleno. Capital, que vea todo, todo lleno en las provincias. No tenés alojado. Bueno, lleno tampoco. Era como lo que es la cafetería especialidad. Ahora son todos McDonald's. Son todos cafeterías especiales. Bueno, lo que fue la cervecería y cafetería especialidad eran telos. Claro. Entonces vos entrabas al... No, en serio te digo. Era así. Que ahora tomaron Flat White que me entraron de pronto. No, y te daban media luna, es todo. Ah, qué rico. Ahora te voy a contar. Yo estoy indignada que los sacaran. Bueno, yo fui peorera de los telos, te dice Connie. Sí, no, no. Yo traje los telos argentinos. No, 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 no. Pero recorrí bastante. No te digo que tenía la VIP de un par, pero la tenía. Claro. Entonces vos ibas y entrabas. En el cuarto ya estaba puesto el canal. No es que lo tenías que poner. Porque era el televisor antiguo, el de tac, tac, tac. Ay, chicos, parece que soy... De tac, tac, tac. Tiene a la mesón. Bueno. Vos te metiste sola igual. Entonces ya estaba puesta la porno. Entonces la veías o la veías. Mira. ¿Entendés? Después te tocaban así, te decían, te trajimos dos media luna. Era todo muy, muy la buena. Sí, para ese servicio igual. Era como si te sentías en casa. Sí, que era la idea. Después cambió todo, todo, todo. Ya no es así. Tengo un antojo muy random. ¿Se los puedo decir? ¿De qué es? Es de tomar algo rico y fresco. ¡Ay, qué casualidad! Justo tengo. Ah. Acuario de pomelo tengo para vos. Me encanta. Para arte. Esa es de las mis preferidas. Tomá. A ver. Qué rico. Yo también quiero una, por favor. Le paso acá a Lucas. También tengo de pera. ¿Querés de pera? Dame de pera, dame de pera. Mi favorita es esta. ¿Tenés una de...? ¿De qué querés? De lo que quieras. Pomelo para vos. Dale. Ay, me encantan aparte estos vasitos que mandaron. Acuario tiene... Acuario tiene todo el sabor del verano. Perdón, se me fue la letra. Mi preferida es la de pomelo, pero también tienen uva. Creo que no tenemos acá. Ah, es verdad. Está pera, uva, pomelo. No sé si hay más, pero esas son por lo menos las favoritas. Manzana es mi preferida. La de manzana es riquísima. A ver si... Mi favorita es la de pomelo. Mira el vasito. Estoy haciendo ASMR. Y miren... Me encanta el vasito. Hay unos kits que nos dejaron. Mirá esto. Ay, a ver. Ah, para la playa. O para la playa. Ah, y hasta en la playa. O para un picnic al aire libre. No, no. Y no traje la malla. Me encanta. Qué domino. ¿Querés? Estás mirando con mucha tentación. Y se lo trajeron como que trajeron a todos, pero a nosotros no nos trajeron la bolsita. Hay dos para los invitados. ¡Les invitades! Muchas gracias a la gente de Acuarius. Muchas gracias. Me encanta. Y ahora voy a seguir viendo mi Acuarius durante todo el programa. Hay audio, Buda. Sí. Ya, vamos. A ver, a ver. Hola chicos, ¿cómo están? Y ese fue tipo cuando era chiquita, de curiosa, me levantaba y puse también de la tele, estaba viendo Film Zone y cada tanto me apareció una teta o algo así. Y yo decía, oh my God, ¿qué es eso? Y así fue como me di cuenta que me gustaban las nenas. ¿Qué es eso? ¿Una teta? Me encanta. Claro. Quiero vos. De Film Zone era como ISAT, como los canales emblemáticos lo pasaban en contenido erótico. Pero ese no era más, era pago de Film Zone, creo. No. No, 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 no. Ah, mirá. Chicos, está todavía eso, ¿eh? Sí, pero pasan películas en Space. ¿Están pasando contenido erótico? No, no. No. No, yo me pico todos los sábados y nunca encuentro alguna. Ahí prendido. No, porque después el negocio fue el pack premium de contenido erótico. Sí, claro. Se formó otro modelo de negocios. Ese un tiempo mi familia lo tuvo activado y era como yo no decía nada, con mis amigos lo habíamos descubierto. Pero lo sabías, sabías el secreto familiar. Pero mi vieja, viste, no pasaba el 13, eso no veía. Yo lo vendía, boludo, en mi anterior laburo. ¿Cómo lo vendía? Yo vendía eso, o sea, mi laburo era la venta del hot pack. Se llamaba, no sé si se seguía llamando así, que incluía Venus. ¿Qué te reí? ¿Cuántas veces por semana te masturbas? Era Venus, Playboy y Sextreme creo que se llamaba el otro. Mirá. Y a raíz de eso fue lo que, ya lo conté 20 veces, no lo conté de vuelta, pero fue que una, tuve una vez una reunión con los gerentes de uno de esas señales y la organizaban en un teló y yo dije, qué raro esto que está pasando. Y era el rodaje de una película, de las pocas que hacían acá en Argentina porque se solía producir en el exterior. Así que sí, sé mucho de pornografía. Trabajé unos buenos años en la industria del porno. Me encanta. Que da mucho dinero, entre paréntesis. Sí, ¿vos sabés que es una de las pocas industrias donde la mujer gana más que el hombre? Y claro. Y sí, pues se expone bastante más. Y es muy peligroso. Les recomiendo que miren el documental de Rocco y Freddy, si no lo vieron, que está en Netflix, se llama Rocco. Ok. Tremendo, mírenlo. Mirá. Es una industria bastante chota. Bueno, justo chota tiene que decir. ¿Te parece Buda? Tenés el humor en las venas. Bastante poronga la industria. Sí, sí. Bastante poronga. A ver, Budita, tirame un audio más. A ver. ¿Qué onda, Perry? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mi ESI era meterme en el Blockbuster, en el videoclub, en esa parte que era como una pared corrediza que la movía y estaban todas las películas porno adentro. Bueno, ESI, que no te agarre tu viejo. Tipo, meterte, ver todo así, relojear y salir corriendo. Esa era la ESI de la que aprendí. Pero se podía ver la película ahí, ¿no? Veías la tapa. Veías la tapa. Ya la tapa era un montón. Había algunos videoclubs que tenía como un lugar para ver la peli, me parece. No sé si fue en el cine donde lo vi. Sí, que había como cubículos. Sí, yo también tengo esa misma imagen que tenés vos. ¿No? Sí, había. Y aparte las pelis se llamaban. Por ejemplo, estaba de moda Los Sopranos y la peli se llamaba Los Soplanos. Hacían juegos de palabras. Claro. Tu cola me suena. Claro. Todo era así, ¿entendés? Entonces ya la tapa era una bocha de ver porque era como el preview de lo que había. Me dejaste lo que eran Los Soplanos. Claro. Igual te digo Los Soplanos. El Señor de los Anillos no hay que cambiarle el título. El Señor de los Anillos queda. Ya lo tenés hecho. El Señor de los Anillos de cuero, abajo. Rápidos y fogosos, nos está tirando acá el chat. Es verdad, es verdad. A mí yo tuve una experiencia horrenda una vez. ¿Se acuerdan de los cibers? Yo no tenía internet en casa. Entonces iba siempre como a locutorios. Y tenían como un cubículo que no era del todo cerrado. Como que te llegaba hasta acá. Entonces vos si te tirabas así le veías la computadora de al lado. Y una vuelta. Yo era muy chico. Y tenía al lado un tipo grande que estaba viendo porno. Y se estaba... Ay, no. Es un horror la anexo. Es un horror. Sí, sí, sí. Y yo, chicos, me pegué un susto. Pero un susto. Sí, sí. Me paré y salí corriendo. Y no pagué. No pagué la hora del ciber que estaba ahí. Y al otro día fui y me retaron. Y yo, tipo, ¿por qué me estás retando a mí? Es un cliente viendo porno al lado mío. Pero vos no dijiste porque te había sido no. Yo era muy chico. No lo pude decir. Es horrible. Qué lindo los cibers. Ah, pensé que qué linda mi anexo. No, no, no. Los cibers. Sí, estaba bueno. ¿Cuándo vas a jugar? Yo a nivel tan poco ese y que después de mi primera vez hubo toda una crisis porque pensé que estaba embarazado. No. Pero real. O sea, fue una crisis. Ahora, yo miedo porque la otra persona vine y me dijo, no podés quedar embarazado. Yo, tipo, ¿qué? Pero creo que no. Claro que no, pero ahora que me lo preguntás, no estoy seguro. Y nada, hubo unos días. ¿Puedo hacer preguntas? Sí. Obviamente respondiste donde vos quieras. Sí. Fue tu primera vez con un chico. Sí. Ok. Ahí es muy fuerte la pregunta que vas a hacer. No, no, no. Acabó adentro. Ya lo entendimos todos. No, no. Acabó la panza y caminaron. A mí me habían dicho que caminaban. Tenía sentido tu temor, digamos. Ok, ok. Era obvio igual, boludo. Sí, o sea. Si le pregunto eso, es muy bien. No, yo tuve un embarazo psicológico. Yo estaba listo para ser mamá. Yo estaba listo. Yo ya tenía el atraso. Estaba por contárselo a mis padres. No sabía qué hacer. ¿Qué edad tenía el otro? Teníamos 16. Ni siquiera éramos tan chicos. Bueno, éramos chicos, pero no éramos boludos. Claro, claro, claro. Ya lo dice esa vez que un hombre no puede tener hijos. No, pero demuestra la problemática social en la que vivimos. Claro. Que no hay información. Y es lo que te digo, que yo tenía salud y adolescencia, que era una falsa ESI, pero jamás nos hablaban de algo gay. Es que capaz les pareció obvio decir, che, miren que los padres no pueden quedar embarazados, no son filipinos. No, pero es un repunto igual, ¿eh? No hay una, no había, por lo menos en el momento, realmente no sé si hoy en día hay una estructura formal de educación en el sexo gay. O sea, lo vas aprendiendo en el hacer, porque nadie te explica un carajo. No, obvio. Es verdad. Lo que pasa es que creo yo también que ahí entraría en conflicto, porque por ahí les dirían a las escuelas que están creando un... Ay, me tienen harto. Sí, bueno, por eso te digo. Claro, es el famoso con mis hijos, ¿no? Claro, están creando un sesgo de información. Claro, pero yo no iba a ser menos gay porque me lo expliquen. Por supuesto que no, ya está. Yo ya estaba embarazado, imaginate. Ya la ESI había llegado tarde a mí. Pero tendrían que hacerlo, claramente. Total, total. Che, ¿hay otro audio, Buda? Sí. Ay, chicos, definitivamente mi ESI fue el video de Anaconda de Nicki Minaj. ESI puro. El video de Anaconda... ¿Cómo es? El video de Anaconda de Nicki Minaj tiene una escena. Tomá con la cámara al medio. A ver, a ver cómo imita. Yo sé a qué escena se refiere. Es un primer plano de un culo. Sí. No, que ella está como de... ¿Anda este mic? Ella está como de frente, a cámara, en el piso. Corregime si me quedo con él. A ver. Ella está como de frente. Ah, ni la cámara la toma de acá. ¿Entendés? Entonces ella está así y se ve como el... Se me va el culo de verdad. Mejor, mejor, nos das contenido. Ella está como así y se ve tipo el culo gigante acá. El de ella. El de ella, no el mío. Lo vibra. Y lo vibra. Entonces es como muy... Oh, ma. Bueno, también había uno de Rihanna que era purirap. Real, pensé que ibas a decir de real. No, que nada, yo me acuerdo que a mis amigos les encantaba ese video. Yo decía como... ¿Qué miran? Claro, no era bueno. Ahí sí lo da todo. Yes, queen. Claro. Bueno, nosotras George Michael. George Michael era súper hot. Mira. Era súper sexy. Era como, che, George Michael. Claro. O sea, te calentaba. Y los afiches, los afiches de determinados actores. Me acuerdo, Michael Fox, Tom Cruise, chicos. Los afiches me encantan. Tom Cruise en el afiche, sí, en Top Gun, en la escena en la que hace el amor con Kelly McGillis y se le ve la lengua, hasta hoy te calienta. Estás proyectando, Connie. No, estoy diciendo, sí, hasta hoy te calienta. Yo, igual, hace relativamente poco, como decirte, cinco años en realidad, vi una escena de una serie. Ahora les cuento cuál. Voy a toser. Pero, tosé, boludo. Fue mucho la emoción. Tanto preámbulo. Que me calentó. ¿Cuál? No, era algo pornográfico. Era algo como que imagino que si eso lo mostrara en otro momento. Y la escena... ¿Esto te pasó ahora? Hace cuatro años, ponele. ¿Es una escena de Merlí? Yo iba a decirlo. Ah, bueno. Es una escena más hot de la historia. El primer beso de Paul y Bruno. Claro. Que no es un beso. Es un... No es un beso. Incluye todo. Esperá, Merlí es un gran... Una gran esi también de la época. Bueno, pero aparte, chicos, si ustedes ven ahora los contenidos, sacaron casi todas las escenas de sexo, ¿sabían? ¿Por qué? Porque hubo tanto lío después del Me Too que los actores no las quieren filmar. Los actores varones. Ah, mirá. Porque tienen miedo que después las actrices... Bueno, Maya Refico, que es amiga mía y estuvo acá hace poco, ella trabaja como en la industria norteamericana de cine y series, nos contó que después de todo el movimiento hubo muchas, sumaron, digamos, como muchas medidas en el set. Y no hay casi... No sé si ven que en las películas no hay... Como antes. Antes hubo una película de Stallone, y Aaron Stone cogían. ¿Veías una película de Julia Rodríguez, no sé qué? Cogían. Ahora no hay. Decime, una película que tenga una escena de sexo, de sexo, por ahí en una serie... Quizás antes también era más un atractivo de la película. Exacto, ¿no? Hay más ahora. Era como un tipo, che, mirá, en esta película hay una escena de sexo. Hoy en día nos llama tanto la atención. Pero no es solo por eso. Es porque los varones, los actores varones no lo quieren hacer, y las actrices mujeres dijeron, por fin, no nos hacen... Y bueno, pero quizás hubo tantos abusos a lo largo del tiempo que, claro, ya no lo quieren hacer. Claro. Hoy para grabar esas cosas hay hasta un coach de sexo como... Siempre había, siempre había, pero antes no había problemas después. Ahora no quieren legalmente, se cubren y prefieren, no lo hacemos. Sí, hay una, también se usa lo que se llama como, creo que se llama set reducido. Sí, sí, hay luego más gente. Que es como, está solo las personas que son 100% necesarias para la toma. Sí. ¿Ok? Está el director, alguno más y ya está, no hay mucho más. Pero la cuestión de las personas que están ahí actuando que no se sientan tan expuestas. ¿No? Porque viene el maquillador, el amigo del maquillador pasa el topo por la puerta. Che, vení ahora. No, 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 no. Claro, claro. Es raro, es raro. Bueno, ¿vieron? Está archando y con ruidito al mate. Si ven la serie, no, Travelers, la esta, la nueva de Matt Dorman. ¿Cómo se llama este, el buen mozo que es gay? Salvern. No, la de los viajeros. De Paseña. Fellow Travelers. ¿La vieron? No, la vieron. Ay, chicos, se mueren. Es la serie Bala por Excelencia. La tienen que ver ya. ¿La serie qué? Bala por Excelencia. ¿Por qué la tenemos que ver? Porque la van a amar, mi amor. ¿Pero qué me está queriendo decir? Son ellos dos que se enamoran. La están viendo mucho en Ucrania. No saben qué hot que es. Él es de la CIA. Se enamoran dos espías en la época de Estados Unidos de las listas negras que no se podían amar. No saben lo que es. Hot, hot y escenas de sexo. ¿La vemos? Fuerte. Profunda. Hoy nos juntamos a verla. Chicos, me van a agradecer todos. Ok. A ver, un audio. Bala. Buda. Bala. Justo leí Bala en el chat. Di Bala. Hola hermosos, ¿cómo va? La Essie de mi época era salir del colegio y que a la una arranque intrusos y ver todo el puterío del verano. Esa era mi Essie. Aprender lo que era sexo oral y que no era literalmente por una llamada. Poco, te lo hago cuando quieras. Beso. ¿Qué dijo? ¿A vos, Connie, te lo hago cuando quieras? No, a vos. Poco. No, a vos. ¡No, a vos! ¡No, a vos! ¡No, a vos! Escribíme por inbox. Tan fácil ella. Connie laburaba en intrusos. Claro. De la primera camada, ¿no? Y es verdad, sí, las chicas, no, la primera no la segunda. La primera camada fue Canosa. Ah, ok. Y yo me fui, perdón, yo entré cuando se fue Canosa. Ok. Yo entré por Canosa. Que les filmaban como la, ellas, las chicas tipo Wanda, ponele, bajaban por la escalera que era medio caracol y como que les filmaban desde abajo, entonces se jugaban como que se le veía la bombacha. Claro, en la baila y en Pasión de Sábado también era así. Claro. Eso es verdad que hay mucha vedette y figura argentina que ha dado mucha, sí. Y ha salido dedito, dedito de repente. Bueno, y el bailando, que hacían el caño, chicos, se quedaban desnudas. Eso era terrible igual. Un día me acuerdo que los multaron porque a Cintia, pobre, Fernández, se le vio la casita. Ah, mirá. Al aire, imagínate. La casita. La casita. Como en Gran Hermano ayer. Tiene que decir la casita. En Gran Hermano también. La casita del Niño Jesús. La casita. Claro, ella estaba bailando una, era el strip dance, se llamaba, ¿no? Sí, algo así. Y al final, como que se sacaba la ropa y se ve que se sacó de más, no sé si fue a propósito o no. Se sacó de más. O sea, no lo sé. Y se le vio la casita del Niño Jesús. Exacto. Y eso lo replicaron en todos los medios internacionales. No, y los multaron jodidos. Sí, sí, fue tipo, es que boludo, es televisión abierta, en un canal de televisión abierta, valga la redundancia, que muestres una concha, es un montón en cualquier lugar del mundo. No me dio claro lo que mostró la casita. Todos los programas internacionales multados de repente, como todos mostrando una concha. Pero amo lo lejos que llegó Cintia, lo vio todo. Cintia es lo más, yo la amo. Y cuando cortaban la pollerita también. Sí. Eso te digo, eso. Y me acuerdo Nazarena, también otro video icónico que se puso espuma y solo quedó vestida con la espuma. Claro. Sí, y hay otro creo que también es de Cintia o de Silvina Escudero que termina con una crema en la teta. Sí, de Silvina, de Silvina. Y hace poco también alguien que quedó en tetas. ¿Quién? No. En el último bailando, sí, que estaba pintada. ¿Quién? Ah, es verdad. Romina Escacho. Ah, Romina. Pero fue mucho más cuidado. Esto era como real. No, chicos, pero acá era... Pero este estaba pintado, body painting tenía. Aparte me acuerdo que los del currote decían, no vimos tanto sexo. Era como que te pedían penetración. Sí. Era como, yo creo que esos años que fueron los 2000, era como una escalada constante de hasta dónde podemos llegar a mostrar que para mí tocó su pico máximo, como decirte, 2009, 10, o 2011, después empezó a desacelerar. Pero en un momento era como un morbo ver showmatch porque era, ¿qué va a pasar hoy? Tipo, ayer se mostró una teta, hoy van a chupar un pene, ¿entendés? Sí, ellos le decían... Un pene para hacerte la fila. Parece yo. Hoy van a mostrar una casita. Ah, y acá la encontré, chicos. Es con Matt Boomer. Esta, Fellow Travelers. Por favor, vean esta serie. Bueno. Porque mueren muertos. Esta. Ok. Fellow Travelers. Sí. Me encanta, la vamos a estar viendo entonces. Sí, nada que ver. Pero algo que quedó pendiente del otro audio que no se escuchó era que decía que pensaba que el sexo oral era sexo por llamadas. Yo igual también, ¿eh? Claro, todos. Yo también. Yo pensé que el sexo oral era tipo por llamada, como que era oral. No, yo nunca pensé eso. No, dale. Como el cuarto oscuro. Yo tenía una bajada de línea como que era... Eso era para los depravados, ¿entendés? Es el que hacía sexo oral. Era como algo que hacía alguien... No, no por teléfono entendía lo que era. Ah, ok. Pero como que solo lo hacían muy, no sé, gente mala. Gente de bajo. Gente mala. Gente mala. Qué malo me volví. Sí. Me acabo de acordar de una. Mira, yo hasta séptimo grado no pensaba que la palabra concha hacía referencia a la pija. ¿Cómo? Pensaba que la palabra, cuando decías concha, era un pito en realidad. Con razón te confundiste. ¡Quiero chupar una concha! Claro. Sabía que sería el chiste fácil. No conocía... No sabía que la palabra concha hacía referencia a eso, ¿entendés? Para mí concha era pito. Entonces yo siempre decía chupame la concha, chupame la concha cuando me peleaba con alguien. Es que me acuerdo que un compañero me dijo, no tenés concha. Y yo le dije, ¿vos qué sabés? Yo también decía chupame la concha, pero como expresión. Chupame la concha. Es que es todo eso. Es horrible esa expresión, como un insulto, porque es lindo. Es una linda invitación. Chupame la casita. No viste mi concha. No viste mi casita. Es una expresión horrorosa. Es rara, es rara. Sí, es rara. Como insulto digo, es rara, ¿eh? Che, a ver un audio más, Buda. Bueno, no sé si mi Esi, pero yo cuando era chiquita miraba los videos de Lucas Pazafora, que lo amo. Y cada vez que decía sexo o algo así que tengan que ver con eso, yo me ponía a investigar, ¿viste? Porque no sabía lo que era. Y yo me sentía re mala por mirar esos videos. Y ahora los miro, soy una boludez, pero a esa edad yo era muy chiquita. ¿Cómo una boludez? Era como, ay, a ver qué investigaba. Y todo eso por vos, Lucas. Te amo. Gracias. Te amo, gracias. Es que yo cuando empecé en YouTube tenía unos videos muy fuertes. ¿Pero por qué? ¿Qué decías? No, porque yo tenía 16 años y hacía cosas fuertes. Medio border. Que hoy están todos en oculto, ya no se pueden ni ver. Pero nada, bueno, me encantó haber sido parte de tu ESI. Haberte cagado de la cabeza. Imagínate la ESI de esa persona. El chat dice, esta es la sociedad que destruiste, espada. Claro, sí. Ay, Dios. Bueno, hice lo que pude. Has hecho mucho, has hecho mucho. Yo tampoco tenía ESI. O sea, yo les estaba pasando mi información, que era lo que tenía. Me lo imagino googleando, claro, cada cosa que decía. Debe haber googleado a la Pachamama también. A ver. ¿Un audio más? A ver. Bueno, mi ESI fue Luzu. O sea, todos los programas de Luzu como que me dan información que yo no tenía. Es tipo, ah, mirá, mirá. Es como que lo voy uniendo todo yo sola. Pero para. La verdad, mi liceo no andá muy con lo de la educación sexual. Así que nada, Luzu es todo lo que tengo. Pero hoy en día. Ay, no, chicos. Hoy en día, ¿no? Vamos a hacer un parate acá. Tú para llamar a esta chica. Tú para llamar a esta chica. Claro. A ver, a ver. 0800 ESI algo, ¿no? Entiendo que uno, como persona joven, a veces consume mucho contenido. Es lo que estamos diciendo. Y va como aprendiendo ciertas cosas. O ve contenido que le dispara ciertas preguntas. Que no mire el programa de Martín Sirio, por lo menos. Creo que está bueno. Si esto te sirve para que te hagas preguntas, bienvenido sea. No somos las personas indicadas para responderlas. Porque no estamos capacitados para hacerlas. Así que, nada, hablá con un mayor encargado. O con tu escuela. O buscá un tutor. Capaz, si te da vergüenza hablar con tus viejos. Podés ir a un médico también que te pueda responder todas las preguntas que tengas. Y las dudas. Pero para nada sigas un consejo dado por esta mesa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. Qué responsable. Me gusta. Ay, Dios. Tan responsable. Encima, somos un grupo sin ESI. Claro. O sea, mirá. Yo la aprendí viendo Rebelde Huey. Claro. Corte a Lucas. Podría que haber embarazado. Eso es lo que se quedó. Los espermatosos de escambio. Y ella en un pizarro. Hombre, quizás. Pito se dice concha. Ay, Dios. Pero para, hoy en día tiene que haber más información. Pero sí, chicos. Podés, hay muchas más cosas que cuando nosotros éramos chicos. Obvio. Bueno, yo sigo siendo chico. Sí. ¿Cuánto años tenés vos? 23. Claro. Yo tuve ESI hace cuatro años. ¿Ese? 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 Pero entonces en el 2010, ¿cuántos tenías? Ahí seguías. Ahí tenía 10. Ahí tenía 10. No estaba tan mal. Ay, Dios. Es necesaria la educación sexual, ¿eh? Sí, muy. ¿Hay otro audio? Sí, por favor. Tenemos el juego también para hacer. Hola, chicos. Buenas tardes. Mi ESI fue peligrosa obsesión con Pablo Charri y Mariela Martínez una y otra y otra y otra vez. Es verdad. Mucha serie argentina también. Bueno, se daban con todas en las películas argentinas. Eran muy hot las películas argentinas. Mirá. Y las series. Gerardo Romano y Rani chapando en televisión abierta. Ahora parece una pavada, pero fue tremendo en zona de riesgos, chicos. Mirá qué loco. Marcó una generación, dos hombres, actores, dándose un beso. Sí, sí. Y enamorados. Yo aprendí lo que era una lesbiana en Friends, viendo Friends. Ahora me acabo de acordar. La primera vez que escuché el término lesbiana. ¿Pero cuál era lesbiana? La ex esposa de Ross. Ah, claro. Sí, sí, sí. Y se separan porque ella era lesbiana. Y cuando yo vi Friends toda mi vida casi, y fue como la primera vez que dije, ah, mirá, ¿qué es esto? Y le pregunté a mi mamá, ¿qué es una lesbiana? Vos. Ah, me dijo. Vos con esa camisa que te pusiste. Federico me contestó. Así que sí, mirá, me acabo de acordar. Carol se llamaba. Qué loco cómo uno va recopilando información de cosas muy random. ¿Y por qué no tuvimos una charla de ese y ya? Mucho más sencillo. Bueno, porque no se hablaba de eso en las escuelas, chicos. Porque era tabú, porque no sabían cómo explicarlo. Y porque la realidad era que no había necesidad tampoco porque, entre comillas, porque no había acceso a esa información. Claro. Ahora vos entrás a Google con cualquier tema. O sea, vos entrás porque te salió un granito y salís con un tumor de Google. O sea, porque estás en un agujero de Alicia infinito. O sea, con todo pasa lo mismo, con el sexo también. O sea, por ahí vos entrás a preguntar, ¿qué marca de preservativo es la mejor? Y terminás con, no sé, con tres penes en los oídos. Ay, ya lo googleo, te digo. ¿Dónde exactamente hay que googlear eso? ¿Qué médico me lo digo? Entonces, bueno, ameritan los cambios que corren, ameritan soluciones a la altura. Claro. Yo creo que igual la clave es, si está la posibilidad, hablar con los madre y padre. Si hay confianza, que te resuelvan todo. Cierto. Re, re. Un audio más y ahora tenemos... Ah, están las preguntas churreras, ¿no? Para Connie y para Lucas. Y un juego también para hacer. Bueno, vamos. Capaz vamos a poner las preguntas churreras y dejamos el juego para el final. A ver, un audio más, Buda. Buda. Buenas. Estábamos hablando con mi novio recién y nos dimos cuenta que la ESI de ambos fue el triptease o el pole dance del bailando, no sé, por allá 2010, 2011. Incluso antes, capaz, no recuerdo. Lo que pasa es que ahí no explican nada. O sea, eso no es así. No, no, se entiende lo que dijimos. No es la ESI, claramente. Está mal usado el término. Pero te empezás a hacer un poco de preguntas. Claro. Sí, sí, me acuerdo. Era muy hot, chicos. Era tremendo. Busquen los tapes. Era... Incluso hoy lo ves y decís, che, pero malá. Es un montón. Es un montón. Yo lo veía en vivo y imagínate porque estaba ahí sentada en el estudio. Cuando le chupaban las tetas a la boca. Todo. Era terrible. Y hacían 40 puntos de rating en ese momento. Exactamente. O sea, atravesó a una generación esos bailes. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que el comentario al día siguiente en el colegio era, ¿viste lo que hizo ayer Cintia Fernández? La casita, la casita. La casita. Sí, sí, sí. Tremendo. Che, hay un segmento acá en este programa que se llama Preguntas Churreras. Que es así. Nuestros invitados eligen un número del 1 al 100 y se les hace una pregunta que para nada está adaptada a su perfil. Es absolutamente random. Entonces Connie me dice, por ejemplo, 45. Y Connie lee un papel y te dice, no sé, ¿cómo le explicarías a tu hijo lo que es el sexo? Y vos tenés que contarlo. Perfecto. Bueno, es así. Vamos eligiendo un número cada uno. Respondemos todos igual para que se genere conversación, ¿ok? Dale. ¿Querés arrancar vos tirando un número? Dale. A ver. Y ya que estamos en tema, el 7. El 7. ¿Con qué famoso te gustaría cambiar tu vida por un día? 24 horas que cambias tu vida. Nicole Neumann, ¿no? No, con Victoria Beckham. Ah, mirá. Ya pensadísimo. Mirá qué piola, ¿eh? La tarada. Así me pongo esa ropa, me lo chapo a él. Él es una bomba, está cada día más lindo. Un día con ella. ¿Con qué famoso, Lucas? Intercambiaría con Taylor Swift. Ah, sí. Pero pará, no es sexual la pregunta. No, no, no. Yo estúpida con Victoria Beckham. Yo estaba, yo seguía la consigna anterior con Taylor Swift. Con Taylor. ¿Y qué erías? Y un show. Un show. Dieras tú. Igual, tipo, nada. Muy difícil salir a hacer un show. O sea, tengo las cualidades de Taylor. Obvio. Soy Taylor. Sí, soy Taylor. Entonces, obvio. Sí, salgo a dar un show. Obvio. Yo creo que elegiría ser Britney un día. ¿Ahora? Sí, ahora. Ay, no. Y grabaría un documental, grabaría un disco, haría una performance y listo. Y un video para Instagram. Todo, claro. Y diría esto. Girando. Vayan tirándolo durante el año. Empezaría a girar todo. ¿Topo? Messi, creo. Claro. Messi. Sí. Pero por una cuestión de que, de sentir que es ser Messi. Ok. Viste, el chabón es consciente de todo eso, como me da un poco intrigada. Muy bien. Y por Anto un poco también. Y por ser Anto también. Lo tenía en revés el chabón. A ver, Connie. No, por Anto no, no. Lucas te tira una. No la toco ese día. Dale. Yo le tengo que tirar un número. Un número. Ay, no entendí. ¿Qué tengo que tirar? ¿Puedo quedar embarazado si respondo? Caminan. Cinco. 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 ¿Te ghostearon alguna vez? Siempre. Ay, no. Esto, esto no, esto no. Claro, ¿no era para mí? Connie, ¿vos te pensás que yo soy pelotudo? No, de verdad te digo, boluda. Siempre me hacen lo mismo en este programa. Boluda, me tratan como el orto. Oigo, que a lo mejor fui al otro estudio. Me vine en Uber hasta acá porque me mandaron al otro lado. Tiene razón, tiene razón. No nos olvidemos que has pasado tu cumpleaños con nosotros. Pasé el cumpleaños con ustedes, no nos olvidamos que me trajeron una torta de mierda, champán caliente, no nos dieron nada para cortarla. Para pinchar la torta. Fue uno de los peores cumpleaños de mi vida. Connie te hace esas cosas. Te la busca, te busca pinchar. Es contra mí igual. Sí, sí, sí. Pero bueno, te la voy a contestar. A ver. No, ¿sabés qué? Sí me han gosteado mucho. No he gosteado de gostear, pero siento que estuve con mucho pibe cagón. Como que, viste, se asusta cuando... ¿Y qué hace? ¿Te desaparecen? Me desaparecen. No sé si desaparecen, desaparecen, pero viste, cuando ya empieza a dar paja, como que uno se contesta cada dos horas, el otro cada cinco, listo, nada, no hay ganas. Y es muy loco cuando uno empieza a detectar la diferencia en la frecuencia. ¡Ay, sí! Eso es, porque ¿qué es gosteo? Porque si una persona siempre contesta un día después, bueno, es el mood del otro. Claro. Ahora, ¿cómo detectar? Pero si vos estás durante 15 días hablando todo el día, cada un segundo te lo responde, qué sé yo, y de pronto cada cinco o seis horas, y lo peor es que en esas situaciones vos le tirás un, che, ¿te pasa algo? No, ¿por qué? No, pues no tardaste mucho en responder. No, pero estoy a mí con el laburo. Ayer a una amiga le contestaron tres meses y medio después. ¡No! ¿Qué haces? ¿Cómo pasaste año nuevo le puso el chabón? No, bueno. No, yo siempre le pongo... Yo ni me acuerdo, hijo de puta. Te estaba olvidando, te estaba olvidando. Yo cuando me hacen eso le pongo, menos mal que no sos el same porque me hubiese muerto. Y listo, block. Y listo, chao. Yo, encima nunca fueron relaciones tan serias, no es que era alguien que me estaba por poner de novia. Y era tipo un chongo y decís tipo, boludo, mandame no tengo ganas de hacer algo, lo que sea. Tipo, no pasa nada. Y otro se fue de viaje y me dejó la mierda. Ese sí. ¿Cómo se fue de viaje? Dice, un día desapareció. Dejó de viaje. Me dijo, me voy a vivir. ¿Esa es otra expresión? ¿Se fue de gira? Sí. Se fue de gira. Apareció una foto en blanco y negro. Te avisó, mierda. ¿Te avisó que se iba? Sí, me avisó que se iba, pero cuando ya se estaba yendo. A la semana, ¿entendés cómo? La semana que viene me voy. Y bueno, bueno. Chao. Un besito. Un besito. Dejen de gocear. ¿Por qué hacen eso? Agual yo me acuerdo que tuve una que me había, era un vínculo que estaba creciendo bastante y me fui de viaje. ¡Era él! ¿Qué? ¡Era yo! ¿Lo querías traer a la mesa? ¡Háblenlo! Me fui de viaje en grupo, cuatro o cinco personas, con esta persona incluida. Cuando volvimos, me empieza a gustear, me empieza a desaparecer. Yo tipo le escribo, le digo, che, ¿te pasa algo? ¿Te sentiste raro en el viaje? No sé. No había respuesta. Pasó un día, pasan dos, pasan tres. Entonces, yo paso de la preocupación a la ira, que para hacerme enojar a mí, es muy difícil que yo esté totalmente enojado, tipo, que todo mi cuerpo esté enojado. Ya me estaba empezando a molestar, me estaba pelotudeando, ya se me fue la preocupación. Y la gota que rebalsa el vaso, que a mí me hace estallar, pasa una semana y me escribe. Y yo miro a ver el mensaje, entro a ver en una foto, una captura de Splitwise, diciéndome lo que debía del viaje. ¡Ay, no! No me hablaba así a una semana. Yo dije... No, no. Pero bueno, vos te estabas haciendo el boludo, dijiste... Bueno, mejor que me gote, porque le doy 50 lucas. ¡Rata inmunda! Claro. En realidad lo que pasó fue que él te midió, no te quiso hablar hasta que vos le digas, che, te devuelvo la plata. Pará, suele pasar que el gosteo viene después de una fuerte intensidad. Sí. O sea, es como, no es que te gostean de la nada. Cuando ven que se empieza a poner serio, es como la gente que le tiene miedo al compromiso, más que nada. Claro, puede ser. Sí, pero igual a la otra persona la deja regulando y la deja sin saber qué pasó. Es un horror. No tiene responsabilidad efectiva, claramente, la gente que hace eso. Yo prefiero que me digas, boludo, me digas paja, estoy en otra. Sí, tal cual. O estoy para esta, para chonguear. Pero... La verdad. Pero somos todos grandes para desaparecer. O sea, encima como si no usaras WhatsApp, boludo, estamos todo el día con la seguridad. Y te despiertan muchas inseguridades, porque rellenás el vacío con data, con inseguridades tuyas. Claro. Es como, che, perdón, ya pasó una hora. Es verdad. Ah, sí, chicos. Sí, 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 sí. Paren. Chicas, dale, ustedes. ¿Vacamos? Vamos. Se les va a abrir el quiste, si no. No quieren tener... Un minuto, ¿eh? Un minuto. ¡Un minuto! Yo ya me agité. Pero pueden hacer otra cosa. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Qué calor! Bueno, quieren llegar a mi edad. Yo aprovecho, ¿verdad? No, sí, se lo volvemos dentro. Así, bueno. ¡Ay, Dios! ¡Qué calor, eh! No, sí. No estoy acostumbrado a estas cosas. No, pero posta, eso es re bueno, ¿eh? Lo que acabamos de hacer. Bien, bien, seguimos, seguimos como si nada. Y gratis. ¿Y gratis? ¿Cuántos mensajes más le mandan a una persona cuando te gostean? Ponerle, desapareció hoy. Le escribiste. Che, ese es el baño más detonado de la historia del usuario. ¿Está roto el baño? No anda la cadena. O sea, no tiene la tapa de la cadena. La cadena no tiene agua. Ni me dieron ganas de hacer piso. Perdón, ¿ya fuiste? Ah, ¿no fuiste? No, vi eso y dije, yo no se me voy de acá. Chicos, arréglanos el baño. ¿Qué es eso? Se ve que no hay papel higiénico. Hay servilletas marrones ahí tiradas. No, chicos, dale. Andá al baño de la otra oficina. No es un YPF. Perdón. Un besito. Igual el sponsor de Nadicenal. Che, a ver, te tiro un número yo. Te tiré una pregunta. Ah, yo la quería contestar. Para mí, no sé, ¿era cuántas veces escribís? Por él, vos venís hablando con una persona. No te contesta más hoy. Le decís, tipo, che, ¿qué onda? No te contesta. Mañana le tirás un mensaje. No, no, no. Listo, ya está. Fue. Te genera un trauma esto del gosteo, ¿no? Porque te noto que te emocionó. Te brillan los ojos cuando tocamos el tema. Es que es un tema fuerte para mí. Para mí, yo sufrí mucho con el gosteo. No, pero sí. Además, el gosteador vuelve. Sí. Porque en el momento que vos le dejás de escribir, vuelve. Siente el frío. El gosteador siente el frío. Exacto. Y es como esto. Te manda o la cuenta de Splitwise o te manda, no sé, cómo estás de la nada. Sí, sí. Boludo, ¿cómo? Como el orto estoy. Como el orto. Odiada estoy. Medicado. O sea, yo ando a terapia toda la semana por lo que me hiciste. Odiada. Qué horror. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Ah, pensé que era del uno al diez. No, al diez, Nico. No había tantas preguntas. Bueno, esta es una que ya hicimos, pero me gustaría que la contestes. Coni y Lucas para ver qué opinan. A ver. ¿Qué prefieren? ¿Que su pareja duerma abarazada a otra persona sin otro tipo de contacto? Tipo, toda la noche duermen en cucharita. O que tengan sexo su pareja siete minutos en el ascensor con otra persona. Ay, estremendo. Es una pregunta que ha generado varios debates en los chiquitos. Para mí, que tenga sexo en el ascensor. No puedo creerlo. ¿Por qué? ¿Te muestra más o eso elegís? Perdón. No, preferís eso. Prefiero, sí. Claro. Yo prefiero retirarme. No, yo lo de dormir, lo de dormir, pero igual me genera un odio. ¿No? ¿Celoso? Sí, sí. Soy medio... Ahora entendemos por qué. Soy medio toxic. Yo no entiendo, porque me gustan. Soy muy sano en las relaciones. No, chicos, es un horror. ¿Cómo vas a elegir a echar? No, yo prefiero... Pará, pará. Yo prefiero que, filosóficamente hablando, si no lo vi, no lo sé. Si no lo sé, no me duele. O sea, si no me duele es porque es chica. No, mentira. No. A ver, quiero decir esto. ¿Viste la famosa pregunta filosófica de si un árbol se cae en el medio del bosque y nadie lo ve y nadie lo escucha? ¿El árbol se cayó? Bueno. Claro. Si mi pareja está en un hotel, se calienta con el gine en un ascensor, va, pum, se la coge. Yo ni me entero, chicos. No hay manera de controlar esas cosas. Pero escuchar yo tampoco. Igual yo creo que esto es enterarte. Claro, lo sabés, las dos cosas. Vos te enterás. Bueno, igual prefiero que me digan, no, no, ¿sabés lo que me pasó? Iba en un ascensor en Las Vegas, se me tiró encima una mina, me calenté y me la cojí. Chao. No sé ni quién es. ¿Qué? Dormí toda la noche abrazada a una mina. Me parece un montón, chicos. Imagínate que no te contestó. ¿No te pareció un montón? Y estaba con otro dormido con chiquita. Claro, por eso no te contestó. Por eso te gustó. Un pito fácil. Para mí abrazar es mucho más íntimo, abrazar toda una noche que coger. Yo no le creo más nada. Si me dice, no sabés lo que pasó. Me subí de un ascensor y me calenté. Me calenté y garché. Es muy fácil. Hijo de puta. ¿Qué te pasa? ¿Qué nunca te pasó eso? Gatillo fácil, le dicen, boludo. ¿Qué te pasa? ¿Nunca te pasó eso que subiste un ascensor y... ¿Y comiste ahí? Bueno, ¿subiste más ascensores? Yo voy por escaleras siempre por las dudas. Claro. A ver... No, yo me muero. A ver, un número. Una vez escuché como que, no sé en qué filosofía, lo más grave era, en las mafias, lo más grave era que te engañe tu pareja porque es la persona con la que dormís y ven el dormir como el momento de más vulnerabilidad de uno porque te pueden matar en la mafia mientras dormís. Exacto. Y yo lo creo. Yo lo creo a muerte. Y yo que soy mafiosa. Sí. Pero hay que ver qué es engañar. O sea, por eso digo que para mí el sexo no... Ya a esta altura. Depende de qué es sexo porque con una persona que te chupa un huevo, sí, pero si es alguien que te importa, que a la otra persona le importa, es lo mismo, es lo mismo que dormir. Claro. No, no, para mí no es lo mismo. Por eso digo que para mí no es lo mismo. Yo creo que duéramos abrazado que te correches a alguien, la verdad. Ay, no. Yo no. Bueno, chicos, es un gran debate. Retirate. ¿Por qué la echaban por personas distintas? No, porque aparte te digo algo. En el garche, vos por ahí ni sabés cómo se llama la persona. Fue un ascensor. Yo oí que hay gente que estuve que ni me acuerdo realmente, no me acuerdo. Esta pregunta ya la hicimos nosotros. Sí. Sí, sí, sí. Es que la hice para generar. ¿Felio no había dicho que prefería que garche? Yo prefiero que garche. ¡Para! ¡No! ¡Para! ¡Para! Perdón, no hay personas... A ti no tengo que garchar. Creo que Feli había dicho que prefería que garche. No, no, yo prefiero el abrazo que el garche. Pero no hay personas con las que estuvieron que ni se acuerdan. No. Yo sí. Entonces, imagínate. Yo una vez estaba hablando con un pibio y me dice, Connie, vos yo ya estuvimos. Y me digo, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y bueno, mi amor. Yo una vez con un amigo, con un amigo... ¡Uf! ¡Hoy quemaste a todo tu grupo, boludo! Pero no justo. Hoy con un amigo, Alfredo. Hoy con una vuelta con un amigo empezamos a hacer una lista de las personas con las que habíamos estado. Y era la persona y escribía al lado qué habías aprendido de esa persona. No importa qué era. Podía ser una pelotudeza atómica. Voy a toser. ¡Tanta entidad la tos! Así le llama la columna. Y yo empecé con la lista, los primeros, obviamente, los que se tienen en la mente siempre son nombre y apellido, porque son personas que de alguna manera... Los top. Los top priorities. Claro, ya después cuando llegabas al final de mi lista, estaba Costó de la Ruta a Mar del Plata, Ascensor de la Cosa de mi Abuela. Es una cosa así, ya no había ni nombre. Bueno, por eso, eso les digo. En cambio, yo me acuerdo las personas con las que dormí abrazada. Es mucho más profundo. Toda una noche que me estés abrazando, o yo abrazara a alguien, toda una noche. No, toda una noche no aguanto. Los primeros 15 minutos. Exacto, güey. Ahí tenés. Pero no, pero ni aún quedarme con toda mi alma. Por eso, yo tampoco. Yo no soy tan difícil. Yo puedo dormir abrazado toda una noche con una persona que no conozco. Yo mirá que no me gusté, mirá. Claro. Yo acepto. Claro. A ver, Topo, tirate el número. Iba a decir 7 porque está en el chat, pero ya lo dijimos. 77. Uh. 77. Tirate una que no hayamos respondido, Connie. Un genio aparece en tu vida y te dice que te concede tres deseos, los que vos quieras. Pero a cambio, tienen que anular el mundial que ganó Messi. Nadie se va a enterar que nos sacan la copa por tu culpa. ¿Qué hacés? ¿Pedís los deseos o dejás todo como está? Uy, la puta madre. Yo pido los deseos porque ahora gana de vuelta. Claro, en uno de los deseos pido que gane el próximo mundial. Te cagué. Claro. No, bueno, pero el que ya ganamos lo anulan. Tipo, sale ahora, tipo, en todos los noticieros, nos anularon la tercera estrella. No, no sale, nos anularon, no lo ganamos. Claro, bueno. Bueno, sí, si no lo ganamos no pasó, es como lo del Garce el Ascensor. Es lo mismo. No, sí, para mí los tres deseos, chicos, perdón. Y el último deseo es que gane Messi. Claro, y meto ahí como que lo arreglo. El primer deseo es tres deseos más. El segundo deseo, que gane el próximo, que así todo trampa el chabón. Aquí vemos el sistema. Claro, la parte importante de esa pregunta es nadie se entera, ¿no? Claro, nadie se va a enterar. Claro, nadie se entera. ¿Vos qué harías, Connie? Si nadie se entera. Igual. Nadie se entera. Vos me entendés que cada vez que dicen, Connie, yo pienso que soy yo, entonces por eso estoy respondiendo. Estamos todos maresos. Me parece la primera vez que pasa. O sea, no entiendo si me hablan a mí o qué hago. Connie, tráeme agua. Ahí se desconecté. Sí, a ver. Ah, tenemos una pregunta churrea más. Y viene un juego que inventó Connie. Que sí, que hay que hacer una demanda a luz. Ahora lo vamos a explicar. Hay algo medio legal que vamos a meternos. Probablemente estamos en un quilombo, ¿eh? Dale. Yo sé lo que les digo. Connie, tirame la goma. Ya llegamos de ese punto. Tenía 12 años. Qué horror. El chiste fácil. La 12, tirame. La 12. Si pudieras comer una sola comida por el resto de tu vida, ¿qué comida elegís? Uy, yo ya sé. Qué difícil. Ay, pero es que me van a decir que es un peine atómico. ¿Qué? Avocado toast. ¿Eso comería? A ver. Sushi. ¿Sushi? Todos los días, desayunás. Te cansás, te recansás. No, no, no. ¿Porque te has comido sushi muchos días seguidos? Sí, todos los días. Sí, no, pero tuve una época que me hice como fan de la ensalada de sushi. Ay, la amo. Hasta que un día me cayó mal uno. ¿Qué es la ensalada de sushi? ¿Y el poke bowl? Claro. Sí. Sí. No, yo comería toda mi vida papa en todos sus formatos. Estoy en la misma. O sea, en todos. Papa, rosti, papa, frita, papa, al horno, papa, ala, crema, papa, papa. Ay, amo la papa. Y ahora me la sacaron y me quiero más. ¿Por qué te le sacaron la papa? Porque estoy haciendo el receteo intestinal. Chicos, porque a mí no tienen que hacer cosas que ustedes no tienen que hacer. ¿Qué es el receteo intestinal? ¿Qué es eso? Ella estudió tech. Ella es tecnológica. Claro. A mí me recetean los intestinos. Me da tanto igual. El receteo intestinal. El receteo intestinal. Ay, te reís. Esto es tan lindo. Es un chistino de innovación. ¿Te gusta el Buda? ¿Te resulta atractivo? Y de trabajo, de lo que más cercano a mí hay. ¿Qué querés? ¿Tapó para tirarnos así? ¿Lo hizo verga el Buda? No entiendo qué pasó. Nos hizo verga todos juntos al mismo tiempo. Nos hizo verga todos. Yo me siento que fomos fobia lo de recién. No, que son chiquitos, chicos. Que tienen la edad de poder ser mis hijos. Pará, ¿qué es el receteo intestinal? El receteo intestinal es que hoy se sabe que el intestino es el segundo cerebro. Es la parte más... Realmente. O sea, de ahí nacen las enfermedades, todo lo que tiene que ver con inflamación, que después puede generar un autoinmune, un tumor, un infarto, etc. No, no me quiero poner en ese tema, pero se reprimían el uso hoy. Entonces, tenés que hacer un receteo intestinal para que tu microbiota recupere todo lo perdido de comer mal durante mucho tiempo. Ojalá yo, a la edad de ustedes, hubiese tenido la información que tengo hoy de lo que hay que comer y cómo comer. No, tendrías unas microbiotas tremendas. Increíble. Claro. Y sí, posta que sí. Y se puede prevenir un montón. La mayoría de las enfermedades vienen por la comida. Y bueno, el receteo intestinal te saca todo menos carne, pollo, pescado y verduras verdes. Y huevo. ¿Por cuánto tiempo? Tres meses. Es grasas y proteína. Grasa y proteína. Entonces, papa no. Claro. Claro. Papa no. Porque es carbohidrato. Exacto. Carne, sí. ¿Y por qué dijiste que querías vivir a papa? ¿Eh? Bueno, porque no voy a hacer todo mi vida el coso. Pero después de tres meses sí ya podés meter la papa. Esas microbiotas como deben estar. Como comida vale la tarta. ¿Quién quiere papa la microbiota? ¿La tarta? Tarta y de varias cosas. No, un sabor. Tipo, tarta, atún, forever. De choclo. No. De jamón y queso, seguro. No, milanesa, entonces. Milanesa. Milanesa con arroz. Milanesa. No, no podés. Es una sola cosa. Una. Milanesa con puré. No, es un plato. ¿Y qué? ¿Y sushi qué pide? ¿Arroz solo? ¿Qué pideos? ¿Odí qué? Porque el sushi ya viene compuesto. Claro, Milanesa ya está compuesta de... Ah, entonces sin salsa de soja. Atragantate, sorete. Claro, no. Para mí es tipo sushi, una pieza. Pone, no sé, de atún, para siempre, sin salsa y nada. ¿Sushi de atún? Ay, no me rompan la pelota. Claro. No, no es un combinado, boludo. Sushi de carne Wagyu. ¿Sushi de atún? Es un sushi seco. Es un sushi seco. Diferente todos los días. No, es una pieza. Marta no puedo, pero él puede sushi. No, no, es un sushi seco. Antes de continuar con el churrito del día de hoy, tenemos algo para mostrarles. Miren debajo lo que tienen acá. Todo, estas mochilas tremendas. No paran de perder cosas. Miren las tremendas que están estas mochilas de Xtreme. Miren lo que son. Muy cancheras. Tremendas. Muy buenas. Xtreme es la marca de mochilas pensadas para cada estilo. Ideal es para ir a la facultad y para usar todos, todos los días. Con el código QR en pantalla pueden descubrir la nueva dimensión de las mochilas Xtreme. Me encanta. Muy buenas. Con el QR lo escanean con el celular, entran y conocen toda, toda la dimensión de las mochilas Xtreme by Samsonite. Me encanta. Ché, está buenísima. Me puedo quedar. Siento que es re para vos. Se lave la mochila bolsillera. Siento que es re para vos. ¿Me la van a sacar después del programa? No. Después vemos con comercial. Que venga comercial y me la puedo quedar. Ahora, en vivo. ¿Es regalo de esto? Comercial. No, porque después en vivo me dicen que me la puedo quedar y después me la sacan todas. Para quedar bien con la gente, ¿viste? Xtreme de Samsonite. Mándenme una que me la van a sacar seguro acá. Me va a quedar así todo el programa, ¿eh? Con la Samsonite. Ah, él no quiere. Ah, mirá qué cheta la de Luqui. Esta está llena de bolsillos. Esa la veo como para... Explorer. Explorer. Más de cambio. Más de cambio. Más de cambio. La de Fede más ciudad. Más sushi. Más sushi. Para la prop. La tuya está bien. Sí. Está muy bien. La mía es para chabón que lleva la compu a laburar. Boludo. Es para mí. Es chabón laburador. La que uso yo. Me encanta. Che, Connie. Yes. A ver, explican... Ah, no, mirá ella. Ven, ven. Hay confusión. Explicanos el juego que armaste, a ver. El juego es así. A ver si me ayudan para entenderlo. Pero si no pensás que vos... No, no, no. Pero en la realidad es que lo saqué... Ahora sí me ayudan para entenderlo. No, porque me tienen que seguir el hilo. A eso vos. Ok. Van a ser dos versus dos. Este programa está perdido. El Topo y Connie, Fede y Lucas. Ok. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con Cami. Somos nosotras dos, por ejemplo. Vamos a... Sí. Ponemos ahora una consigna en todos juntos. Tipo, ponele que le hacemos una demanda al supermercado. Ponele. Entonces, nosotras dos somos la pareja que hace la demanda. Y la otra pareja va a ser el supermercado que tiene que defenderse. Ok. Entonces, la forma que tenemos nosotros de hacer la demanda es... Tenemos un minuto y solamente podemos decir una palabra a cada una. Por ejemplo, nosotras... Queremos... Demandar... A... Ustedes. Bueno, así. Tipo, una palabra a cada uno en un minuto hasta en lo que el tiempo dé. Cuando termine ese minuto va a responder la otra pareja. Ok. Ok. Perfecto. Arrancan ellos dos y nos demandan a Lucas y a mí. No, para mí demanden ustedes. Demandamos nosotros... Bueno, no sé quién no vio cara de qué. De Norma Plath. Pero esa es la... O sea, pongamos... ¿Es el supermercado la consigna o qué? Pongamos ahora lo que queremos. La consigna que quieras, decíme una voz. ¿Quieren demandar a Luzu? ¿Ellos son Luzu? Ellos son Luzu. Bueno, dale, los demandamos. Perfecto. ¿Por qué? Ah, venga. Ahora... Dale, perfecto. Ponemos la música de humo de tensión para la demanda. ¿Tenés para poner ahí tiempo, Buda? Eh... Ahora, te lo hago. Pongo yo, tranquilo. Si no ponés vos, Connie, a Nelson, bueno, se va terminando. Connie, mi agua tiene gusto al desodorante que tiraste por toda la mesa. Te lo juro, tiene un gusto a frutilla el agua. Qué asco. ¿Querés que te lo cambie? No, yo fui. A ver, esto es una demanda por Fede Populo y Lucas Espadafora a Luzu TV, cuyos representantes están en esta mesa. ¿Cuántas palabras vas a decir? ¿Era una? Una. No, no, no. No, no. No, está poniendo con texto. Esto es una demanda, miren. Está empezando. Y los representantes de Luzu TV, bajo esta consigna, serían Connie Ansaldi y Nicodari. Perfecto, entonces. Arranca, Lucas. Listo, parados ya. La. La. No. 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 Traigan gente que entienda la consigna. ¿Explicaste vos el juego, boludo? Sí, sí, sí. Chicos, lo peor es que lo practicamos fuera del aire antes que lleguen ustedes dos. Claro. Bueno, estoy con muchas cosas. Oficina está hecha mierda porque los pelotudos no cagan en el lugar correspondiente. Entonces hay que limpiar la mesa del Buda porque tiene caca en la parte de los monitores. ¿Entendieron? Tiempo. Si no. Ahí va. Ahí va. Boludo, es muy difícil porque si yo solo te tiraba palabras tipo de, la. Siento que fue una demanda muy floja, tienen todo para ganar ustedes. Sí, sí, sí. A ver, defiéndanse hijos de puta. Listo, parados ya. Hoy somos la entidad más importante del mundo. No, del mundo. Por eso queremos decirles que están habilitados a cagar donde quieran. Por libertad, les pedimos que sean muy tolerantes a la mugre ajena. Gracias. No, vale. Terminó. Más o menos, ¿cuánto faltaba? Faltaban cinco segundos. Más o menos. ¿Qué querés quedarme? Yo tengo que mirar el tiempo y todo. Somos la más buena que elija el Buda. Defendemos la libertad. Buda, ¿vos querés tu escritorio cagado o querés que sea como ellos dicen? No, la demanda que hicieron ustedes es terrible, lo que pasa. Es correcta. Me estuve por levantar, pero se dio el programa al Tacho. No, no, es un empate. No, no, no puedo. ¿Cómo empate? ¿Le rompimos el culo? Estábamos con el técnico. Nosotros estábamos probando el juego y fuimos los pioneros en esto, mamita. Yo no voy a permitir que otra vez me caguen en el churrito. Siempre me caguen en el juego. Resolvámoslo en el baño. Resolvámoslo en el baño. Quiero decir una cosa. Ellos dijeron la palabra entidad, así que ganaron. Ahí está. Pero en un momento dijeron la libertad por libertad, no sé qué. Para mí arrancaron muy sólidos, empezaron a trasebillar, pero bueno. Pues se confiaron, se confiaron. Arrancaron muy bien, tenían mucha fe. Chicos, es un programa que empodera la libertad. Entonces que cada uno caiga donde quiere y después se limpien. Bueno, cagale a cagado. ¡Viva la libertad cagado! ¡Viva la libertad cagado! Muy buen juego de palabras. Muy bueno. ¿Quieren que hagamos otro más? ¿Para viamos uno más? Dale. Cambien la pareja si quieren. Dale. Que sean Lucas con Nico y Connie Fede. Dale, perfecto. ¿Cuál es la situación? Pueden ir tipo a la policía a contar que les robaron. Como a generar tipo... Y yo que soy para los chorros. No, no. A ustedes dos les entraron a robar en la casa. ¿Para cómo es? A Fede y a Connie les entraron a robar y van a hacer la denuncia a la policía. Ah, ok. Y Nico y Lucas responden como la policía. Ok. Ok, dale, perfecto. Arrancamos ya. Entraron ladrones por la ventana y se llevaron todo nuestro capital. Y además toquetearon joyas de mi abuela difunta que tenía mucho dinero. Entonces se necesita ayuda urgentemente hijos de puta. Denos todo lo que nos llevaron y devuelvan nuestro dinero. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Excelente! Muy bien, la verdad. Muy bien. Muy bien. Ahora, la policía... La diferencia es que la tienen ustedes dos, ¿eh? La policía responde. Pueden poner también tonos. Ellos usaron matices, así que pueden... Pueden con matices, denme un poquito de todo. Pueden dar puntos. Buenos días nos comunicamos a ustedes para explicarles que no vamos a poder hacernos cargo de esta situación. Ya hablamos con el supuesto supervisor de la comisaría 57. Hoy mismo les brindarán ayuda el... El equipo especializado... No, chicos. Están chorando, están chorando. ¡No podíamos construir! ¡No, no! Vino más redactado de antes. ¡No, no, no! Lo difícil de este juego es que una va con una idea y el otro te la desarma. ¡Claro! Sí, es que sí, ese es el desafío. Yo quiero decir algo. Hay un secreto de este juego. Que es, en nuestro caso, yo te dejaba armar a vos y yo solo ponía una más para que vos armes. No sé si te diste cuenta. Nosotros no lo pudimos lograr. No. No. No funcionó. Porque los dos pueden quedar embarazados. Claro. No armaba ninguno de los dos en este caso. Bueno. ¿Te ganaron Fede y Connie? Gracias. Gracias. Qué bueno. Para ellos era más fácil también actuarlo, el robo. Claro. Con los matices. Nosotros no teníamos tanto matiz en el relato de la policía. Discúlpeme. Estábamos intentando decir algo. Estábamos intentando. Éramos policías tipo Liz y Tagliani. Si hacen como un cuartel, como ustedes dos son pareja y los encuentran ustedes dos, ¿entendés? Como que se cagaran. Ah, en el ascensor. Son cuatro amigos, pero son dos parejas. O sea, nos descubren cogiendo a Lucas y a mí. Claro. Y vos sos la pareja de Connie y Connie es la pareja de Lucas. ¿Se entienden? Ok, ok. O sea, ustedes dos son los engañados, Connie y Fede. Llegamos justo al mismo lugar. Y Lucas son los forros que los engañan a ustedes. O sea, Connie y yo los encontramos a ellos dos. Claro. Ok. Y vos son los fornudos, ustedes dos los que meten los cuernos. ¿Yo con Topo? Sí. Ok. Fueron descubiertos. ¿Quién acusa primero? Ustedes, porque ustedes los acusan. Nosotros acusamos. Eso se tiene que defender de... Creo que yo estaba viendo. Ya habíamos terminado el juego. Eso, hablemos de Cux. ¿Podemos arrancar nosotros? Pero para mí tiene más sentido que empiecen ellos, que los encontraran. Bueno, bueno, ustedes defiéndanse. ¡Chicos! ¿Qué están pasando? ¡Hijos de puta! ¿Cómo pudieron hacer esto? ¡Es inaudito! ¡Sos un gay! ¡Forro! ¿Cómo puedo decir eso? ¿Y el día queda el tiempo? Sí, chicos, se les va el tiempo. ¿Puede? Sí. Esto. ¡Somos gays! ¡Amigos! ¡Todos! ¡No! ¡No tienes sentido eso, boludo! ¡Qué pasa! Nunca, si no ganamos... ¡Los instigo a decir la verdad! ¡Qué verdós! ¡Qué verdad si tengo la verga! Chicos, muy bien estuvo, eh, muy bien. No, estuvimos re bien, estábamos desesperados. Claro. Vamos. ¡Sos gays! ¡Vamos! ¡Sos gays! ¡Sos gays! ¡Ya, eh! Te... Quiero... ...explicar... ...lo... ...que... ...pasó. ...no... ...se... ...que... ...pasó... ...estaba... ...haciendo... ...yo... ...cuándo... ¿Yo cuándo? Ah, ok, perfecto. Metí... ...el... ...pene... ...en... ...su... ...oreja. Él... ...me... ...pidió... ...por favor... No. Quiero... Metió dos palabras. ¿Qué? No. Lo juntás, boludo. No hay espacio en el medio, por favor. Respetá a las figuras argentinas. Por favor. Tiempo. ¿Dónde estábamos? No, valísimos. No, ganamos, ganamos, ganamos. Siento que esta estuvimos bastante bien. No. Estuvimos mejor. No. O sea, estuvieron mejor que la anterior. Yo tuve tuver alcance porque no entendí... Yo tomaba la frase con una... ...con un cantito... ...y claro, el otro cantito podía ser esa palabra, pero no. Bueno, chicos, las excusas no se streamean. Sinceramente nada. Mirá, mirá cómo se streamea la excusa. Yo pensaba que... Yo no entendía el juego. Es un juego raro, con igual me gustó, ¿eh? Fue un momento. Después, en clip, te juro que queda bárbaro. En clip queda bien. Claro. Comido para redes. ¿De qué es la gorra que tenés puesta? Ah, mirá, justo me preguntaste. Justo, que dice Cook. Bueno, Cook es, gracias por preguntarme, es la plataforma de salud emocional que construimos con inteligencia artificial, junto a mis socios, que los quiero nombrar, Kevin Rosenberg y Santiago Luz, que son unos genios. Que está buenísima, yo la probé. Está Pata Liberati también, que es la psicóloga detrás del proyecto, y Silvina Zekler. ¿De qué se trata? Hay gente muy increíble detrás, y la realidad es que el problema de la salud emocional a nivel global es tan grande, que nosotros decidimos crear algo, un asistente que brinde asistencia, soporte y apoyo, 24-7, en una herramienta que todos tenemos en la mano. ¿Qué es lo que todos hoy tenemos al alcance de la mano? Celular. Exacto, el celular. La realidad es que los millennials, la generación Z, están acostumbrados a, ustedes, todos nosotros, a consumir productos y servicios 24-7. O sea, vos antes para ver, en mi época, para ver una peli, tenías que esperar que se estrene en el cine. Claro. Ahora no, ahora la ves en cualquier lugar. Para hacer una transferencia bancaria, tenías que esperar a las 10 de la mañana que abre el banco. Ahora no, te acordás a las 2 de la mañana, la haces. Claro. O para, por ejemplo, no sé, para comprar algo, tenías que esperar que abra el negocio. Ahora te acordás y lo compras por Mercado Libre. Sí. Le mandamos un besito a Galperín. Entonces, lo mismo pasa ahora con muchas cosas que tienen que ver con la salud emocional, que vos, por más que vayas a terapia, por ahí tenés tu sesión los miércoles a las 2 de la tarde, pero por ahí tenés un ataque de pánico el domingo a la noche. Entonces, hay toda una franja de cosas que se pueden hacer, como digo yo, el botiquín de primeros auxilios, que complementan ese comportamiento en demand que tenemos las personas. Y por otra parte, el 85% de las personas que tienen necesidad de hablar con alguien no accede a ningún tipo de herramienta. Entonces, nosotros construimos esa herramienta como complemento de otras terapias. Es un chat con inteligencia artificial, ¿no? No es solamente un chat. Porque también tenés comunidad de soporte entre pares, entre humanos. Tenés directorio de profesionales en caso de que necesites diagnóstico de tratamiento, de ONGs. Ok. Lo estamos haciendo bastante completo, robusto, tiene mucha auditoría de cumplimiento. Con Chain Dots, que es la empresa que trabaja con nosotros. Y yo me gané una beca en Silicon Valley, justamente... Eso, es que lo preguntaba porque era uno de los puntos de la cosa. Yo estuve viviendo en Estados Unidos ahora por eso. Me gané una beca gracias a Cooks. Cooks viene de Contame un Secreto, que es lo que yo vengo haciendo hace 3 años en Instagram. Y es mi propósito de vida. No es para mí una empresa. Es algo que lo hice gratuitamente durante 3 años. Y que ahora, bueno, ya es un producto que escala o que quiere escalar a millones. Nosotros trabajamos con empresas porque la realidad es que lo que queremos es que lo compren las empresas. No solamente para sus colaboradores, sino también para sus clientes. Nosotros medimos, además, el mapa emocional de qué está pasando para darles herramientas para que puedan trabajar mejor. ¿Qué significa medir el mapa emocional? Por ejemplo, ¿cuánta gente trabaja en toda la compañía Luzu? No tengo ni idea. ¿Ustedes saben cuántos son? ¿100? ¿100? ¿100? Más o menos. Ok. Yo les voy a dar Cooks a todos. Ok. Los voy a habilitar a todos. Ok. Entonces yo en 3 meses les voy a decir, mirá, hay un 10% de mujeres entre 20 y 30 años que están en Luzu que tienen ansiedad. No te digo quiénes. Nosotros, es todo anonimizado. Es toda data anonimizada. Es data estadística. Ok, ok. Es data de identificación de usuarios. Es decir, hay un 10% de mujeres que están sufriendo ansiedad. Hay un 20% de varones que tienen problemas de insomnio. Hay un 30% de mujeres y varones que están muy angustiados por problemas relacionados a lo laboral. Se sienten inseguros. Entonces, cuando vos tenés un mapa emocional de qué está pasando, estoy inventando cosas, eso te da una mejor eficiencia a la hora de tomar decisiones. Hay un 25% que están inconformes con el sueldo. Entonces, te da una metodología, una accionable mucho más eficiente. Y a su vez, como nosotros lo dividimos por género, por edad y por problemática, vos podés identificar mucho más eficiente qué es lo que la gente siente y cómo ayudarlos también, ¿no? Por áreas y por estadística, con data estadística. Como les dije antes, no con data de usuarios. Eso para las empresas es una herramienta súper poderosa. ¿Y la gente puede entrar hoy a probarlo? Sí, esto ya funciona. Vos entras a www.cooks.com. Sí, el chat puso, es una app, es una web. Ah, es una web directamente. Es una web app, no es una app y funciona también en WhatsApp. O sea, yo acá le hablo directamente a Cooks en mi WhatsApp. Yo la probé un domingo. ¿Y? Le escribí y le dije que estaba medio bajoncito. Estaba medio bajoncito, te juro, la probé. Mirá, acá está, ¿ves? Vos la tenés en tu pantalla de inicio, no sé si se ve. Acá. La abrís y le decís lo que querés. Lo podemos hacer en vivo. ¿Alguien le quiere contar algo que le pase? Sí, esa aplicación. ¿Y yo te leo lo que te dice? Ah, bueno, a ver, ¿se puede? Mirá, claro. Compartí pantalla. ¿Alguien quiere contar? Dale, Luqui. Me gostió un pibe. Exacto, te iba a decir. ¿Qué vas a decir eso? Me gostió el Buda. Vamos a decir textual. Dale. Me gostió mi última pareja. Ok. Estoy sin anteojos. Mi última pareja. Y me hace sentir insegura. Y me hace sentir. Y le contesté a cerrar el auto y lucas. Algo habrás hecho. No, no, no. Siempre te pasa lo mismo otra vez. Lucas, dejá de escribir este número. Ahí se lo mandé. Ahora te voy a leer lo que dice. Ah. ¿Eh? No le responde. Te dije que dejes de entusajar a la gente. No, hay que decir. Me gostió. Chat GPT, salud emocional, digamos. Sí, no es Chat GPT porque está hecho con protocolos de salud mental existentes, con protocolos de salud mental hechos por las psicólogas, con las 6.000 respuestas que yo ya respondí durante tres años en Contamunsecreto. Contamunsecreto tiene validación científica. Mandamos a hacer un, contratamos una PhD, una doctora en medicina y en psicología y psiquiatría para que arme y audite. La DEI tiene ética. Muchas cosas que la mayoría de las empresas que se dedican a esto no solamente no hacen y no tienen, sino que no está hecho así nomás. Por eso no me quiero decir así. Me aproyecto. Te voy a decir lo que contestó. Ah, y Connie, dice Connie porque es mi usuario. Claro. Eso del ghosting es un bajón total y es entendible que te haga sentir insegura. Habla muy cercano. Habla como cercano a uno. Está buenísimo. Por eso les digo, chicos, no es algo... Es muy difícil lo que nosotros hicimos. Muy. Muy disruptivo. Es súper innovador. Bueno, te leo. Y te... Habla con emojis. Meten emojis en el medio. Pero recordá, el ghosting dice más de la otra persona que de vos. No es justo que te dejen colgada sin explicación. Merecés comunicación y respeto. Intentá no tomarlo como algo personal, aunque sé que es difícil. Hay mil razones por las que alguien puede desaparecer y muchas veces no tienen nada que ver con vos. Lo importante es que vos sepas tu valor y no lo pongas en manos de cómo otros actúan contigo. Dale tiempo al tiempo para sanar esa inseguridad y, mientras tanto, enfócate en las cosas que te hacen bien y sentir segura de vos misma. Y acuérdate, acá estoy si querés charlar o desahogarte. Vos valés un montón y no te merecés que te dejen en visto. ¡Ay, me encantó! Che, es muy bueno. Se emocionó Lucas con la respuesta de Cubs. Y de Buda buscando el abrazo. Siempre terminabas llorando. Es que te digo algo, mi sueño es que todas las personas cuando lo leen, a mí también me emociona. Muy hermoso. Tengo mucho amor, es que se sientan abrazadas. Porque la soledad, chicos, es una epidemia, es la verdadera pandemia, no es chiste. Entonces, poder hacer algo así que a la gente la ayuda, la hace sentir bien, para mí es un montón. Y te sumo algo, la soledad en un contexto en donde también tecnológicamente cada vez hay más tecnologías que buscan como unirnos, al menos de lo conceptual, y la gente se siente cada vez más sola. Hay una paradoja que pasa un poco con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Que si vos observan la evolución humana, el hombre se empieza a juntar, ¿saben cuándo? Cuando se descubre el fuego. Antes las personas estaban todas separadas. Cuando el hombre, en la prehistoria, descubre el fuego, se da cuenta que se puede reunir en comunidad alrededor del fuego, en ronda. Del fuego para acá, toda la evolución humana genera caos. De hecho, las guerras, ustedes saben cuál es el origen de las guerras. La agricultura. Porque las civilizaciones antiguas eran nómadas, se iban moviendo de un lugar a otro buscando comida. Cuando descubren la agricultura, el hombre se asienta. Cuando el hombre se asienta, se empieza a pelear por el territorio. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿El fuego es malo? No. ¿La agricultura es mala? No. ¿La tecnología es mala? No. Depende cómo la usemos. Y con toda la evolución y el desarrollo, van a aparecer contrastes. Van a aparecer cosas increíbles, como CUCS y tantas otras herramientas. Y van a aparecer cosas que son una mierda. Entonces, es qué hace uno con las herramientas que tiene en la mano para mejorar la vida de las personas y para vivir mejor. Los desafíos son cada vez más grandes, pero también es cierto que cada vez tenemos más herramientas para poder salir adelante. Entonces, cómo uno utiliza esas herramientas y qué hace con eso es lo que nos diferencia a unos y otros. Y yo quiero estar de este lado. ¡Qué lindo! Y gracias por dejarme decir esto. Fede, te amo. Fede es una persona que yo lo conocí y ya me di cuenta lo valioso que era, lo diferente que era y lo especial que era. Él me escribió por Instagram. ¿O no? Hicimos fotos. Sí, pero yo no te conocía y te invité a mi casa. Es verdad. Por haber sido un... Con eso. Era, pero justo como vos... Contá cómo nos conocimos. Yo en una época era fotógrafo, sigo siendo, pero digo, en ese momento laburaba más de fotografía. Y le quería hacer fotos a ella y me dijo, tengo una fiesta en mi casa, una fiesta de arte, qué sé yo, vení, sacá fotos acá. Y yo le... Y lo conocía, me escribió en Instagram, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ella me dijo, vení a mi casa. Y fui. Y las hicimos. Y el día que lo conocí, le dije, dejá el trabajo que tenés y dedícate full time a esto porque esta es tu vocación y te va a ir muy bien. Es verdad. Le digo, renuncia. Y acá está. O sea, sos la pionera de la carrera. No, él, su carrera, no, chicos, su carrera se la debe a él, a él mismo y a todo lo que hizo y lo que... Y él tiene una sensibilidad extraordinaria y es muy difícil hacer lo que hizo Fede también, que es pararse sobre uno mismo y construir algo tan eficiente y especial como lo que hizo él con Vivir Siendo, por ejemplo. Total. Que es un poco también, está muy alineado con Cubs, Vivir Siendo. Pero, pero, desde que lo vi me di cuenta que era una persona especial. Eso sí, soy muy buena identificando personas especiales. Mirá, tremendo puto. No, no, me pasó con Lizzy también. Lizzy siempre lo cuenta. ¿Instaliani? Lizzy era mi peluquera y yo la llevé a la tele. Mirá. Me muero. ¿No saben eso? Lizzy lo cuenta siempre, chicos. Sí, sí, es verdad. ¿Cómo es? Yo había escuchado. Uy, ya son las tres, pero quiero escuchar esto. Y así a mil personas, ¿eh? Que usted, que ahora, pasa que yo no ando diciendo esto, salvo que lo diga otro. Claro. Pero Lizzy trabajaba conmigo, era mi peluquera y yo la ponía en la tele y le decía, vos tenés que trabajar. O sea, ella hacía shows under y yo la llevaba a la tele conmigo y le empecé a presentar a un montón de gente que fue la que después le abrió las puertas. Pero desde el primer momento, ni siquiera era Lizzy, era como una transición rara que estaba sufriendo. Y desde el primer momento me pareció una persona brillante, distinta, diferente, generosa, divertida. Brillante, pero brillante a un nivel average, o sea, más arriba del promedio. Y bueno, acá está. Tenés ojo, entonces. Sí, mucho. Tiene ojo, tiene casita, tiene todo. Chicos, muchas gracias por haber estado ahí. Gracias a ustedes por venir. Me divertí, se divertieron. La pasé bomba, chicos. El juego ese que parecía una mierda, fue buenísimo. Estuvo bueno. Porque cuando lo contó Connie, era tipo, esta verga, se la vamos a remar porque 24 años de tele te remo cualquier cosa. Por eso le dije, síganlo, porque era complicado. Estaba buenísimo. Estábamos todos dispuestos a remarte tu juego de mierda, pero estuvo muy bueno, estuvo bueno. Gracias a ustedes por bancarnos un churrito más. Nos reencontramos el día... Hoy jueves. El martes que viene a la una del mediodía. Estoy lentísimo. Soy el meme, ¿viste? De Alberto que dice, ¿y ahora qué pasó? La puta madre. Esta es mi vida desde que empezó el año. Pero acá estamos. Nos reencontramos el día martes a la una del mediodía. Chau, gracias Lucas, gracias Connie. Y a todos. Chau. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.